Hola a quien quiera que sea el primero Zureli Bueno muchachos Esto es record En 30 segundos tenemos 117 Compartan, compartan, compartan Siempre se me olvida recordárselo A veces hasta a mi se me olvida compartir Pero si es muy importante Compartan, compartan, compartan Vamos a empezar a dar algunos saludos Tenemos por aquí a Norland Quintana Rancés Díaz Linares Joel Collazo Joel me debe algo por ahí Alex Lukashenko No hay un luchador o algo Andy Blanco Fuente Rafael Pupo Elvis Fernández Lisbeth Giraldo Maite Abraham Lillian Fuente Lisbeth Ahí llegó Marucci La Matriarca Jordani Santi José Ramos José Ramos Giselle Gisbert Bueno Saludos Romani Rodin Arteaga Tengo la voz un poquito afectada He tenido un día fuerte También a lo mejor Creo que me está cayendo un catarrito Pero No se preocupen Por aquí no se pega Tenemos a Karine Almaguer Mayo Un saludo Juan Carlos Marrero Lisbeth De La Paz Ray Susi Eduardo Girón Dos minutos Un minuto más Román Vergara María Elena Almeida Fajardo Alameda Saludos WB Rolly Valdés Aquí nos dicen Triste noticia Fallece una de las tres Sobrevivientes Michael Morejón Bueno Hoy vamos Ustedes saben que las directas Nunca son Por así decirlo De un tema puro Esta es una conversación Aquí imagínense que estamos en la sala de la casa Con Un cafecito Una cervecita El que le guste un Vinito Pues un vinito El que le guste el té Pues un té Yo les recomiendo a todo el mundo Que después de comer Se bañe y eso Coja aunque sea un vaso de agua Y se siente ahí Y esto es una conversación Un rato Para pasarla Bien Analizar Discutir Debatir Encontrarnos Vernos Es como cuando usted ve A unos buenos amigos Que hace años que no ven Siempre uno disfruta Compartir con ellos Entonces Para eso es este intercambio Los que se vayan a poner bravos A sufrir O algo de eso Pues Hagan otra cosa No se pongan a sufrir aquí con nosotros Esto es para Tener buena vibra Ojalá tuviéramos la posibilidad De hacer un karaoke Hacer algo también Bueno Hoy el tema central Que vamos a estar tratando Es el tema de la república La república de Cuba Que todavía sigue siendo Porque uno habla de Bueno Lo que fue la república Cómo era la vida en la república Pero técnicamente Cuba sigue siendo La república de Cuba Lo que pasa es que Ya tal vez El espíritu republicano Las cosas que Caracterizan una república Sufrieron grandes cambios Hasta hacerse casi Irreconocibles Pero técnicamente Sigue siendo La república de Cuba Que es paradójico Porque Es paradójico Porque Se supone Que si la república Se fundó en 1902 Con aquel primer presidente Estrada Palma Una persona destacada En la guerra Por la independencia Algunos me han dicho Bueno Mano derecha De José Martí Se supone Que estemos cumpliendo Este año 120 años No 116 años De república Y deberíamos celebrar Por todo lo alto Un día tan memorable Este acontecimiento En casi todos los países Del mundo Se celebra con Fuegos artificiales Toda una Un festejo simbólico Por celebrar Pues la independencia La soberanía Tomar las riendas De nuestro propio destino Sin embargo En Cuba En los últimos 50 y tantos años Casi 60 La república Ha sido Han intentado borrarla De la mente De los cubanos De los libros De las bibliotecas De la cinematografía De la cultura Y las tradiciones Y Donde más se ha logrado borrar Es en la arquitectura Porque se ha derrumbado Buena parte De La república Pero A mi juicio Todavía sigue estando presente Se resiste Se resiste La república Y fue construida Con tal Dureza Con tal amor Que por mucho Que lo han intentado La república Dolida Sigue en pie Está ahí Está su huella Está su núcleo Sobre el cual La vamos a Reconstruir Más temprano Que tarde Entonces bueno Voy a hacer algunos Pequeños comentarios Lo primero que quiero Es agradecer Agradecer mucho 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 Y a su esposa Que nos han hecho llegar Déjame ver si puedo Bueno No voy a andar moviendo mucho Pero Nos han hecho llegar Dos luces De fotografía De esa que tiene La sombrillita Y por eso es que Nos están Me están viendo hoy Un poco más Con un buen color ¿No? Color piel Y esto mejora mucho La capacidad De producir Esta modesta Directa Y también El programa Más ambicioso Es que estamos Haciendo todos Los preparativos Pertinentes Para inaugurarlo Un poco más adelante A lo mejor La semana que viene Ya lo sorprendemos Con eso Gracias Eric Gracias de todo corazón Vamos a comunicarles A todos Que Vamos a tratar De hacer el siguiente estilo En lo que sigue Miren Estamos recibiendo En esta semana Hemos recibido Alrededor de Mil Quinientos Y tantos Mensajes De ustedes Mensajes Por vía De messenger También por correo Otros tantos Por todos lados Ya prácticamente Necesitamos Una secretaría Para este asunto Yo me paso El día entero Respondiendo mensajes Y puedo decir Aquí con mucho orgullo Con mucha Responsabilidad Que no me queda Ni un mensaje Por responder A veces El jefe Me mira con el rabito El ojo Y dice Este que debe andar Haciendo Que va al baño Que viene Que tal Pero yo trato En cada chancecito En el día Sobre todo En el horario Hermuerzo Que me lo salto Bastante De responder De responder Los mensajes De ustedes Me duele el dedo Pero me parece Que es un acto De respeto elemental Ahora Vamos a ponernos De acuerdo Para que sea Más eficiente Ese intercambio Y sea más Aportador Hay muchas personas Que me escriben Contándome historias Y las historias Que tienen que ver Con su vida Con su trabajo Con lo que vivieron Algunos son O sea Desde dentro de Cuba Nos envían Documentos Historias Pruebas de cosas O supuestas pruebas Y yo los invito A todos ustedes A que Este espacio Sea un espacio Para que todo el mundo Narre su historia De la cara Cuente Todo lo que quiera contar Y entre todos Podamos hacer Conciencia Nacional De cada uno De esos problemas No tiene mucho sentido Que me cuenten Las cosas a mí Porque yo no puedo No tengo el tiempo Honestamente De aprenderme La vida De cada cual Para venir a narrarla Aquí Sobre todo Si es una persona Que habla O sea Que puede hablar Que no está incapacitada Para eso Yo prefiero invitarlo Y que cuente Pues lo que tenga que contar Lo otro también Seleccionar las historias Hay veces que Ya me duele la vista Así Y de Yo cuando veo un mensaje Que tiene 19 párrafos Gordos Densos Así Con la letra Muy chirriquitica Me da un escalofrío Porque eso implica En un solo mensaje Meterme 40 minutos Una hora Y a veces No es Sustancioso Realmente Usted cree que tiene La malanga Por las hojas Pero no es algo Tan brutal Como para que requiera Escribir tanto Entonces Todas las personas Que yo les agradezco Muchísimo Que me escriban Por favor Traten de sintetizar Lo que Lo que me van a decir Para entonces Bueno Seleccionar los temas Que sean los más Importantes Y vamos a dedicarle tiempo En función de lo Que podamos Lo otro es Lo siguiente Se me ocurre Una idea Cuando Nosotros estamos publicando El primer día de la semana Los temas De toda la semana Vamos a tratar De publicarlo Desde el viernes De la semana anterior Eso Que va a permitir Que cualquier Persona Que quiera Por ejemplo Usted quiere participar En el tema De la marihuana Que lo vamos a hacer El miércoles No saben Que cantidad De gente Me ha escrito Sobre eso Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Hasta Antes de las 6 de la tarde Del día En que toque Tocar el tema Ustedes hacen Su video De dos minutos Y nos los mandan Vamos a poner La dirección Ahí lo voy a poner Al final Fernan Si me puedes ayudar En eso Pon el correo Tuyo ahí Para que te los manden Ya Mandan su opinión Que nos va a permitir Eso Editar de antemano Eso Y poner un video Como un Previo A la directa Y poner todas Las opiniones Que ustedes nos manden Entonces Eso va a servir Para que la gente Entre en calor En el tema Escuche Distintas opiniones Vea diferentes Perspectivas Hay quien va A proponer Por ejemplo Ver un documental Hay quien Va a proponer Una bibliografía Todo eso Va a enriquecer El ambiente Para cuando ya Vayamos a la directa Estemos mucho Más preparados Empapados Del tema En sí Porque siempre Me quedo Siempre quedo mal Con ustedes Porque a la hora De hacer la directa Por la dinámica Aunque se mueven Los comentarios Y todo eso Nunca los puedo Llamar a todos Y eso a mí Me frustra también Porque yo no quiero Quedar mal con ninguno Entonces si usted Si usted quiere garantizar Que su opinión Salga Y la vea Todo el mundo Usted quiere garantizar Su participación Que es la gloria De estos programas O sea Sus opiniones El plato fuerte Aquí Nos manda su videito Por favor Que no exceda Los dos minutos Oye En dos minutos En televisión Se dice Una cuantas cosas Por lo menos El tema central De lo que usted Quiere decir Y nosotros vamos A editar eso Y lo vamos A publicar Esa va a ser Una solución Parcial Al tema De que no se puede Llamar a todo el mundo En las directas Ahora Me ha escrito Muchas personas Con respecto Al debate anterior Que tuvimos Con la abogada Con Ileisis Que a lo mejor Yo creo que está Por ahí conectada Bueno Yo les quiero decir A todas las personas Que me han escrito Que le agradezco Sus comentarios Sus apreciaciones Pero Hay un buen Número de mensajes Que dicen Que bueno No vale la pena Discutir Con personas así Que Que debería buscar Gente de mayor nivel Para discutir Yo les Digo una cosa Yo quisiera Discutir Con Díaz Canel Quisiera discutir Con Con las personas Más preparadas Que tenga El sistema Cubano No porque Yo esté Más preparado Que ellos Sino porque Yo Humildemente Les quiero decir Lo que yo pienso Frente a ustedes Ya se los he dicho A puerta cerrada A muchos Coroneles Y tenientes Coronel Y todo eso Pero ahí nadie Se entera Entonces Yo creo que Los debates Públicos Como su nombre Lo indica Los debates Sobre temas Públicos Deben ser públicos Debe verlo La gente Para que Que el pueblo Diga Yo voy por aquí O voy por acá Esa es mi intención Pero Yo considero Que es una Suerte Prácticamente Que personas Como Ileisi Tengan La osadía El valor De someterse A cualquier Tipo de debate Público Exponiendo Lo que ellos Piensan Porque Fíjense que Curioso Que los Más preparados Los gurúes Supuestos De la Revolución Cubana Nunca Intercambian Con la gente Yo me estaba Preguntando ¿Por qué Díaz-Canel No hace directas? Ustedes se han preguntado Eso Si Díaz-Canel Está mil veces Más preparado Que yo Si todo el pueblo Lo quiere Lo estima Y lo adora Si ellos Tienen La razón Para explicar Todo Hasta Maduro Hace directas Que eso Es otro tema Hay que dedicarle Una directa A Venezuela A mí Realmente Me ha dolido Ese tema Hasta un punto Que hoy Me decían Bueno Vamos a hablar De Venezuela Está bien Se puede Si ustedes quieren Pero Es una cosa Horrenda Pero bueno En lo que estamos Maduro hace directas ¿Por qué Díaz-Canel No hace una directa? ¿Por qué Raúl No hace una directa? Porque ellos Nada más se reúnen Con las personas Que le dicen Viva, 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 viva Pero bueno Para que escuchen El criterio del pueblo Yo aquí estoy Frente a Todos ustedes 512 personas A lo mejor Hay 200 que piensan Como yo Otros 200 que no Piensan como yo Y ahí está Ahí están las personas Diciendo lo que piensan Entonces Yo creo que es importante Que uno no le coja miedo Al pueblo No le coja miedo A la gente Pero Es curioso Que todos ellos Tienen internet Hace 20 años Y a ninguno Se le ocurre Hacer un intercambio Libre y abierto Con la gente Por eso es que yo valoro Cuando aparece alguien El chucho se ha Pasado a veces Tres y cuatro directas Diciendo A ver Alguien por favor Salga alguien ahí A defender aquello Y no aparece Entonces Vamos a discutir Vamos a dialogar Con los que quieran Dialogar Y con los que quieran Discutir No es que ahora Yo tengo un catálogo Para decir A ver Página cuatro Doctores Página cinco Másteres en ciencias A ver Déjame coger No No es eso Increíblemente Escasos como los montes Son aquellos Que todavía se atreven A Plantear una serie De criterios Distintos a los que Cada vez más La mayoría Está manejando Ahora Y esto que voy a decir No es con Iles Lo voy a aclarar Lo voy a aclarar Que no es con ellos Ok Yo creo que es una muchacha Inteligente Con mucha capacidad De razonamiento Pero Si es con unas Cuantas personas Que me han escrito Más o menos Como el uno El dos por ciento De los mensajes Que hemos recibido Pero esos son Cincuenta mensajes Bueno Diciéndome Consignas Eslogan Poniéndome A parir Y Y es curioso Porque mira Yo estudié Cuando era Concursante De biología Cómo funciona El tema De los estímulos Nerviosos Un estímulo Un estímulo nervioso Es cualquier cosa O lo mismo Un pinchazo Una quemadura Una abeja Un ruido Que una opinión De otra persona Entonces Eso Tú tienes unos receptores Que están en todo el cuerpo Hay receptores De la piel En todas partes Pero hay receptores neuronales También Llega un estímulo Y eso va por una vía Creo que es la motora O la sensitiva A un centro neuronal Donde se procesa ese estímulo Se elabora una respuesta Y esa respuesta va por la vía Motora o sensitiva Una de las dos Y provoca Una reacción Acción Reacción Bueno Llevándolo al razonamiento Cuando una persona Que ha sido Criado En un País Libre En un sistema educacional Que le pregunta su opinión Sobre las cosas Que nada es absoluto Que Hay diferentes visiones ¿No? Una persona Vamos a decir Deseable En el mundo No sé Un francés Un alemán Un canadiense Al recibir Un estímulo Que es una opinión De un tercero De otra persona Eso A veces va A un centro neuronal Que es de procesamiento De razonamiento Y Otras veces Como seres humanos Al fin que somos Va a un lugar Que es el centro De la justificación Que está ahí Son Una especie de Respuestas elaboradas Prefabricadas Que usted tiene ahí Y tira de ellas Cada vez que Usted las necesita Cuando usted Se ha educado Toda la vida En un sistema Como el que impera Hoy en Cuba Usted No ha tenido La oportunidad Cada vez que le preguntaban En una prueba ¿Cuál es el mejor sistema Del mundo? No había La oportunidad De usted decir El capitalismo ¿Por qué? Justificar Por esto Por esto Porque mi tía Está ya en el capitalismo Y nos mantiene a todos Aquí en el comunismo Y pa 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 No Eso no existía Usted se crió Toda la vida En un sistema Educacional Que usted tenía Que dar una sola Respuesta No dos Ni tres ¿Quién es el caballo Del mundo El mejor El electo? Fidel Castro No había La opción De poner No Yo voto Por Mandela Y explicar Por qué ¿No? No Entonces Cuando ya usted Es adulto Y enfrenta Un debate Resulta Que usted Nunca Practicó ¿Por qué digo esto? Porque Hay muchas cosas Aquí Fisiológica Psicológica Neuronal Las conexiones Neuronales Se empiezan a crear Mucho antes De que usted nazca Pero una vez Que nace Los factores Ambientales Que a usted Lo rodean Van a determinar En lo que se conoce Como el Fenotipo El fenotipo Es lo que usted Proyecta Lo que se puede ver Que es la mezcla Del genotipo Que son las características Genéticas Que usted hereda De sus padres Más el medio ambiente El medio ambiente Interactúa con el genotipo Y produce un fenotipo Que es el resultado Lo que usted Finalmente es Entonces Quien nunca Usó En su desarrollo En la infancia Increíble Usted lo nota Enseguida Y sabe Una cualidad Donde se ve Esto Que a lo mejor Es hasta una patología Es la rapidez Con que te responden Una rapidez absoluta Porque no tienen dudas No hay dudas De nada Usted le dice Bueno ¿Cuál es el mejor sistema De transporte Del mundo? El cubano Pero por qué Si ninguna guagua Llega temprano No hay Ni trenes El tren lechero De Guantánamo Está Ellos no están Comparando realmente El sistema Con más ningún otro Repiten Una Una cuestión Detrás de la otra Como si estuvieran Obligados Ante cada planteamiento A justificarlo De alguna forma Como si fueran Parte Como si fueran ellos Los responsables De que el sistema Fuera así Fíjate como es la cosa Como si ellos mismos Hubieran diseñado Todo el sistema Y hay veces Que no saben La respuesta Sin embargo Te dan la justificación Esto es increíble Y recuerdo Por ejemplo En la UCI Después de aquel Famoso debate Con Alarcón Me senté Con un secretario Del partido Yo no sé Si esto ya Lo he contado antes Porque yo hago Hago las historias Y después no sé Cuáles he contado Y cuáles no Pero Un secretario del partido Se sentó conmigo Y me explicó Detalle por detalle Por qué Todo lo que yo decía No era posible No Eliezer Mira La gente no puede Entrar libremente A los hoteles Bueno Pero por qué Profe No mira Eliezer Porque mira Los hoteles Son un símbolo Del capitalismo Donde iba la gente Que gana en dólares Y que entonces La desigualdad Porque entonces El que puede ir a un hotel Es distinto Al que no puede ir al hotel Y ya eso marca Una diferencia Y el socialismo Elimina esa diferencia Entonces ¿Para qué necesita Un cubano ir a un hotel? Los hoteles Para recaudar divisas Para comprarle leche A los niños Para esto Y tal Y el tipo Me ha dado Unas explicaciones Tremendas Y digo Bueno profe Y el internet Ah no No Eliezer Te lo voy a explicar Clarito Para que tú me entiendas Yo sé que tú eres joven Los jóvenes son así Cuando yo era joven como tú Yo era impulsivo Tal Pero mira Internet es un invento De los americanos Para controlar el mundo Entonces los cubanos No podemos basar Nuestro desarrollo Sobre un invento americano Nosotros tenemos que crear La propia red cubana Con él es tu cubano Y él tal Y así fue por tema ¿No? ¿Por qué los cubanos No podían viajar? Y resulta Que yo Cuando empezaron Las reformas Estas que hizo Raúl Cuando se autorizó El tema De que los cubanos El que tuviera el dinero Fuera al hotel Yo lo llamo Y le digo Profe Venga acá A ver Y ahora ¿Por qué? Si antes no se podía Ahora ya se puede Hacer lo de los hoteles Eso Y usted me dio Una explicación tremenda No Pero bueno Eso 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 hay que verlo Eliezer Porque eso Y le digo Venga acá Pero Raúl te llamó Y te consultó Para cambiar esa ley Para hacer algo Ustedes Sí, sí Nosotros en el partido Nos reunimos Y tal y tal Y bueno Pero ando apurado Y siguió caminando Cada vez que anunciaban Algún cambio de eso Que los cubanos Podían vender Y comprar los carros O las casas O cuando se anunció La reforma De que podían salir Con la visa Se eliminó La carta blanca Esta Oye Yo llamaba al hombre Y el hombre siempre Andaba apurado No, ahora no puedo Eliezerra no puedo Ahora voy para allá Ahora voy para acá Nunca más tuvo tiempo Para sentarse con él Y el problema fue Que él se inventó Unas justificaciones Que no existían Unas justificaciones Que no servían para nada Pero él sí tenía Una cosa clara Donde quiera Que alguien dijera Algo del sistema Él tenía que justificar Esa situación Lo único que él sabía Era eso Él no sabía El porqué de las cosas Pero sí tenía claro Su misión Su misión Y Su Sumisión A ese A ese sistema Él tenía que justificarlo De alguna forma Porque así Había pasado De dirigente estudiantil A dirigente de la FEU A dirigente de la FEN A dirigente de la juventud A dirigente De base Del partido Del municipio Y había llegado Donde estaba Entonces ¿Cómo tú le ibas a decir A los 50 años Razona por ti mismo? Por una vez En la vida En Saya Vamos a crear Esa conexión Que tú busques En esa caja Que todos la tenemos Todos tenemos Un grupo de células En alguna parte De la cabeza Si tú le haces Una radiografía Hoy por hoy A mucha gente Adoctrinada en Cuba Va a tener Una parte apagada La parte de la justificación Late Está encendida Pero la otra parte Está oscura Como Corea del Norte Apagada Ahí no hay Actividad eléctrica No hay actividad eléctrica Entonces esto no se cambia De hoy para mañana Señor Lamento decírselo Yo quisiera decirle Mañana por la mañana Todo el mundo Va a ser lógico No, no, no Esto es un proceso Y lo que más me preocupa Es que la educación Que estamos viendo Hoy en Cuba Sigue repitiendo Ese esquema Es verdad Que la sociedad Ha cambiado Es verdad Que hoy se critican Más cosas Pero la educación Sigue siendo la misma De los 70 De los 80 De los 60 En muchos casos Los libros de marxismo Los de él Siguen siendo los mismos Y mucha gente Nunca opina sobre eso No nos hemos dado cuenta De eso Queremos cambiar A los adultos Ya cuando son adultos Pero ahí no está La mayor oportunidad La mayor oportunidad No está ahí Cuando ya las personas Moldearon Su sistema De razonamiento El éxito En la perpetuidad Del comunismo Y de un sistema Totalitario Está en la educación Ahí está Fíjate que ellos No penetran En el resto del mundo Las empresas Ni nada No, no, no Ellos penetran Las universidades Ellos penetran Las escuelas El high school El esto El otro Porque saben que ahí Es donde está formándose No solo el criterio La capacidad analítica De las personas Se está formando ahí Entonces Los adolescentes Tienen un montón De preguntas Y poquitas respuestas Porque están Descubriendo la vida Ahora Y descubriendo Su propia identidad Política Entonces ¿Qué hace El sistema Educativo comunista? El sistema Educativo comunista Te satisface Todas aquellas dudas No Con la herramienta Para descubrir La verdad Sino Con la verdad Fíjense Que distinto es eso No es lo mismo Enseñarte A razonar Para que tú Al final Descubras tu identidad Si tú eres de derecha Eres de izquierda Eres de centro Ese es tú Tu identidad ¿No? Pero la descubres tú No El comunismo Te da certezas Te da verdades Y ocupa ese lugar Entonces ¿Con qué materia prima Luego cuando eres adulto Vas a razonar? No digo yo Que no se pueda cambiar Porque Todos Los que estamos aquí O buena parte De los que estamos conversando hoy Hemos superado Esa etapa Pero seamos honestos A muchos le ha costado A muchos le ha costado Y Y la ha cambiado Por la experiencia Que ha vivido Por los países Que ha visitado Por el sistema Nuevo Que ha conocido Pero el que está En Cuba El que está En las Tunas En Camagüey En Holguín Y sigue viendo Pasar por delante La casa de Ayunte Güey Que vio toda la vida El cañaveral al frente La mata burro La bodega La bodega a dos kilómetros La farmacia a cuatro El camino De tierra Como fue toda la vida Que cuando llueve Pasan los tractores Se hacen las zanjas Aquellas ahí Los niños jugando En el fanguero Ok Ese contexto ¿Creen ustedes Que es favorable Para poder Progresar En la capacidad De razonamiento Y análisis Lógico E identidad Política? ¿Con cuántas Personas distintas Se encuentra Ese joven Ese adolescente A lo largo De su vida? Cuando digo distinta Es conocer Chino Asiáticos Árabes Suramericanos Conversar Intercambiar Alemán No, no, no Hay una homogeneidad Hay una quietud Es una foto En muchos lugares Que lo más alborotador Que ha llegado A muchos pueblos Es un video De Elías Herábil Que me lo han dicho así Oye Lo más alborotador Que ha llegado A este pueblo Es un video tuyo Que nos hizo llegar Una prima De fulana En años Entonces De cierta forma Eso es parte De Cuba Esas son partes De las circunstancias Que mucha gente Está viviendo hoy Un momentico Que Rachel me quiere decir algo Y no sé qué cosa es Ah ya Ok Bueno Entonces Ya casi hicimos una directa Cuando uno se desvía Por ahí de los temas Era para recordarme Que íbamos a hablar De la república Bueno Entonces Iba a decir eso Ah Otra cosa que me queda Antes de De convocarlos A ustedes A conversar Esta noche Sobre Nuestra república Que lo merece Lo merece Ustedes leyeron Hace unos días Que Salió una noticia Sobre un Muchacho cubano Que le decomisaron Una laptop Por Algún tema Con las directas De Eliezer Ávila Creo que es que Las tenía ahí O lo estaba repartiendo O lo estaba viendo O le dio me gusta No sé cómo era la historia Pero La noticia Al menos Reflejaba Que por culpa De las directas De Eliezer Ávila Le quitan una laptop A un muchacho Que estoy Ahí con Fernandito Vamos a tratar De localizarlo De ver cómo Le ayudamos Yo estoy seguro Que se le puede Que se puede Ayudar De alguna forma A tener una A tener una laptop En caso de que Eso haya sido así Pero Lo que quería Comentar es lo siguiente Hemos recibido Hemos recibido Una cantidad De mensajes De personas Que tienen El Nauta Hogar De personas Que se conectan Desde las instituciones En Cuba De personas Que se conectan En la WIFE En Cuba Todas preguntándonos Si será peligroso Verlas directas ¿Tú crees que me pase algo? ¿Tú crees que me quiten El teléfono? ¿Tú crees que me quiten La laptop? Nos preguntan ¿No? Y yo Me pregunto Y yo mismo Me respondo Ese tipo de noticias Ustedes no creen Que puede ser Un mensaje Que envía El propio sistema Ese tipo de mensaje Que no digo yo Que el medio Se preste para eso Necesariamente Pero hay Pero hay Sobre eso Y es ahí Y es ahí donde Entra a jugar El pensamiento Estratégico El pensamiento De estadista Que más o menos Todos debemos tener Un poquito Hasta Y leyes Y leyes Por ahí Dice que esa frase Es mía ¿Qué frase será? ¿Será alguna Que he dicho yo? Como yo Casi no hablaba Antes de Debatir con el leyes Y ahora Ahora es que me he Soltado un poco Entonces bueno Le decía que A mi juicio Hay veces que hay que Sacrificar algunas cosas Por lograr un bien mayor Entonces hay que analizar bien No irte con la bola Con la primera que viene Porque lo que tú provocas Detrás de eso Es más miedo En la gente Claro Los medios No tienen por qué Los medios No tienen por qué Razonar de esa manera A los medios Le llega una información Y la publican Pero hay que ver Cómo la publicas también Imagínense Todos los cubanos En el mundo Y dentro de Cuba Leyendo Le quitan el lactón A un joven cubano Por ver las directas De Elías Erabia Si yo Tuviera que Justificar La eficacia De mi trabajo Ante algún gobierno Ante alguna Agencia de inteligencia Algo de eso Ahí yo me hinchaba ¿No? Vaya Vieron Vieron Está llegando Está llegando Lo que yo estoy haciendo Mira que Mira que incómodos Los tengo Mierda Porquería 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 de propaganda Eso es un golpe Tremendo Mediático A todas esas personas A todas esas personas Que estaban naturalmente Viéndolas directas Naturalmente Se conectaron Descubrieron Oh Mira este muchacho Hablando aquí Estaba en eso Y Masificar Y compartir Y poner en todos lados Esa noticia Le metió Tremendo miedo A un millón de gente Ok Yo estuve Muchas veces Detenido Y no se lo dije Ni a la dirección De comunicaciones De Somos Más A no ser ya Cuando era una cosa Muy grave De muchos días De mucha gente De esto O sea De cosas que ya Tú dices Oye Hay que Informar a la opinión Pública Sobre esto Para hacer un poquito De presión Pero Pero hay veces Que yo decía No No le voy a darse gusto Porque me recogían Por la mañana Y me soltaban A las 4 de la tarde Estuvo detenido Eliezer Aves No sé qué Entonces había mucha gente Que van a decir Qué guapo es Eliezer Aves Mira cómo lo detienen Mira lo que es No Lo que hay es Una pila de gente Que se quería unir Al movimiento Y que siempre está leyendo Que Eliezer O está preso Lo andan buscando Y entonces dice Bueno pero es que Lo que va a pasar Si yo me uno al movimiento Es que pasado mañana Al que estoy preso Me andan buscando Todos los días a mí Y quién entonces Va a sostener a mi familia ¿Por qué les digo todo esto? Lo que quiero decir es que En política Hay que tener A veces Decidir entre lo malo Y lo peor Y pensar más allá De la noticia en sí Más allá de un hecho Aislado En un momento determinado Sino en la reacción En cadena Que eso provoca En la reacción En cadena Que eso provoca A los medios Tal vez no le toca Pensar eso Ellos ganan Por lo que Por lo que ponen ahí Pero A las organizaciones Políticas Sí Hay que tener Una medida En el tratamiento Que se le da A todos los temas Inclusive la represión Fíjate Pareciera que Entre más noticias De represión Publique Una organización Por ejemplo Hay algunas Con las que el tratamiento Es llevarse dos horas A la gente presa A las dos horas A la suelta Y cada vez Hay gente Que denuncia Que he estado detenido Cuatro veces al día Que es cierto Me cogieron a las nueve Me soltaron a las diez Volví para allí Me cogieron a las once Y me soltaron a las una Pero fíjate Generaste ya cuatro noticias En un día De que estuviste detenida Ah bueno Sí Pero el libro Es que provoca eso En lo que te están leyendo Provoca que la gente diga Wow Que bien Que bien Voy para allá Voy para allá Ahí es donde yo quiero estar Hay que buscar alguna manera De enfocar La lucha por el cambio en Cuba Desde un proceso de construcción Desde un proceso también de alegría De un proceso de satisfacción Y no digo que sea Que a mí me haya dado satisfacción Que me metan en un calabozo No digo eso Pero eso no fue lo único que me pasó No puede ser que a un opositor en Cuba Nunca le pase nada bueno Eso es imposible Publiquemos también un día Que estamos Tranquilos con la familia Publiquemos un día Que Como Carlos Amel El otro día de un Paco Que salió con la mujer y sus hijos A la loma de la gran piedra A un zoológico Publiquemos un día Cuando las personas En la calle Nos Nos dicen Bien hecho Nos dan un abrazo Y nos dicen Adelante Te apoyo Pasa por mi carnicería Aunque no tengas dinero Que te voy a dar una libre carne A mí me dijeron eso miles de veces Lo conté en tantas entrevistas Ahí está Rachel Que a veces pasaba un almendrón Y decía Elías Herávila Sí ¿Para dónde tú vas? No yo voy para allá Para Bauta No importa Yo no voy para allá Pero te voy a llevar Por el camino Por tal de ir conversando conmigo Y me decía Oye este es mi número hermano Si un día te hace falta que me llame Aquí estoy Porque si Si no le pasa nada bueno A un opositor Que no es cierto Yo estoy seguro Que no es cierto En la vida pasan Cosas malas Las que nos hace el gobierno Pero pasan cosas buenas también Que tienen que ver Con nuestra interacción Con la gente Y hay que saber Balancear ese asunto Porque no podemos ser nosotros Nosotros mismos Lo que Con todo lo que decimos Le provocamos más miedo A la gente Ese no puede ser el mensaje Porque ya vendría El mensaje doble Está el mensaje del gobierno Que dice Si haces esto Te va a pasar esto Y está el mensaje De la oposición Que dice Es verdad Yo soy la prueba ¿No? Ese es el punto Tiene que haber también Una oposición Que un día Organice un juego de pelota Entre un Paco Y somos más Un juego de fútbol Una merienda colectiva Un cumpleaños No sé Una oposición Que en algún momento También tenga una mística Una juventud Una proyección simbólica De lo que puede ser También la felicidad Por la que estamos luchando ¿Quién debe sentirse Más triste O más contento? ¿Quién dice Lo que piensa O quien lo calla? Si usted ya se liberó De sus ataduras Mentales Y usted razona Y usted dice Lo que piensa Y usted es libre Por defecto Usted debe ser Un poquito más feliz Y eso hay que Tratar de proyectarlo De alguna forma Yo soy más feliz Porque soy libre Dentro y fuera de Cuba Dentro y fuera de Cuba Porque hay mucha gente Aquí que sigue preso Sigue preso Y están aquí Y me están contando cosas Y me dicen Oye, mi nombre No lo toques Te estoy escribiendo Desde un correo Que me hice Para escribirte Porque mi nombre No se puede mencionar Entonces esa persona No puede ser más feliz Que yo ¿Bien? Bueno Dicho esto Vamos a Hablar un poquito De De la república Y yo quisiera Hoy invertir La Quisiera invertir La lógica Siempre yo hablo Y después los llamo Ustedes Pero hoy quisiera Que hiciéramos un ejercicio De De honrar Nuestra república De recordarla De buscarla A través de la información Que tengamos cada cual En la cultura En la economía En la política En las luchas estudiantiles En las luchas sindicales En la constitución Del 40 Aquella constitución Que ha Constituido Baluarte histórico Ha constituido Uno de los grandes logros De todos los cubanos En un momento determinado Y yo quisiera Empezar hoy al revés Irlos llamando A ustedes A los que tengan algo Que decir Sobre Sobre nuestra república Irlo enlazando Con algunos temas Y construir Entre todos Una noción De De Recordar este día Todo lo que significa La república Que creo yo Que sin ella No pudiéramos Nosotros mismos Explicar Quienes somos De donde venimos Y hacia donde vamos Entonces bueno Voy a llamar A alguien que esté por aquí Dice Ronald Llama al chucho No sé ¿Está el chucho por aquí? ¿Está Carlito por ahí? ¿Dónde está? Amor ¿Tú lo has visto por ahí? Carlito Comenta ahí Para llamarte Aquí está Deja a ver Si me da la opción No Carlito debe estar Por la computadora Porque no me pone La camarita A ver Alguien que quiera Dar su opinión Sobre Sobre la república Me ponga Llámame Después no me está Escribiendo por interno Oye no me llamaste No me llamaste No me llamaste Este es el momento De ponerlo ahí Vamos a intercambiar un poco Chucho si entras por el teléfono Te llamo Vamos a dar algunos saludos aquí Mayelín González Ronald Martínez A ver Bueno vamos a llamar Aquí está Fred González Que dice llámame Ahí lo Creo que nunca he hablado Con el reto Espérate Vamos ¿Dónde tú? Buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Fred? Un gusto saludarte Escucharte ¿Cómo estás tú esta noche? Muy bien Muy bien Aquí estaba escuchando Discúlpame Que lo que pasa Es que estaba Atendiendo otra cosa En lo que te escuchaba A ti ¿Cómo estás? Buenas noches a todos La primera vez que hablamos Muy bien Fred Entonces Como seguramente Escuchaste Hoy estamos dedicando Esta directa Es una directa Homenaje A nuestra A nuestra república Que yo creo que Con sus luces Y sus sombras Son 50 años Donde se construyó Todo lo que hay en Cuba Prácticamente En lo antropológico En lo cultural En lo social En las tradiciones Cubanas En la arquitectura En la economía Y entonces yo creo que No le podemos hacer el juego A aquellos que han Intentado Durante casi 60 años Borrar la república De la historia de Cuba Sin haber construido Prácticamente nada Después Entonces quería preguntarte Tú eres economista ¿Verdad? No, yo no soy economista Yo soy un fanático De la economía Pero realmente No soy economista Soy un estudioso Llevo años Autodidacta Estudiando No solo economía Sino De todo un poco Entonces Como Un fanático De la economía A tu juicio Economía Finanza Psicología Política De todo Bueno Como dijo El gran Humani García Usted es un animal Compa No 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 Todavía me queda mucho Por aprender Y mucho por aportar También Siempre 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 El estudio No Siempre No paro Nunca Eso es Cuando una vez Que uno arranca Uno no para Nunca Ahí Ahí está Bueno Eso es Si no andas En un Moscov No Porque Yo nunca tuve carro En Cuba Yo vivo en Estados Unidos 22 años Compadre Yo no Yo tuve un Carpatti Como 6 años Y yo te puedo asegurar Que a veces uno arranca Y si tiene que parar Cada rato Oye mira No ya en serio Para aprovechar el tiempo Si dale ¿Qué opinión En el plano de la economía Te merece ¿Qué evolución Te parece que tuvo Cuba En el plazo de 1902 A 1958 ¿Cómo tú Catalogarías Esos 50 años En el plano de la economía? Bueno mira No No es menos cierto No es menos cierto De que De que De que Cuba fue Como quien dice El 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 amigo El amigo Tú Tú no te acuerdas El perro El 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 muñequito Que era del Bulldog Grand Y el otro perrito Que le ladraba al lado Bueno Ese periodo Era todo Estados Unidos Hacía una cosa Y en Cuba Se duplicaba Casi Casi Al tiempo ¿No? Pero entonces ¿Qué es lo que sucedió? Que Es verdad Que Cuba Se favoreció mucho De De todo ese tiempo Pero también Eliezer Yo Yo entiendo Que Que fueron Unas épocas Bonitas Y buenas De Cuba Pero También Fueron Unas épocas De que También se pegó Todo lo malo Que tú puedes Haber imaginado Que existía Porque nosotros Nosotros fuimos Los receptores De todo lo bueno Que se pudo haber creado Por ejemplo En Estados Unidos Que era el En aquel Nos guste o no En aquella época Cuba era el patrio Trasero de Estados Unidos Y entonces A nosotros Se nos pegó Todo lo bueno Y todo lo malo Que había En Estados Unidos Se nos pegó Todos los avances Científicos Los avances Tecnológicos Sociales Que habían aquí Se nos pegó Y se nos pegó La mafia Se nos pegó La corrupción Se nos pegó Se nos pegó Tanto ¿Sabes por qué? Que se crearon Las condiciones Objetivas Socialmente En Cuba Para que Fridel Castro Llegara Al poder Y entonces No se nos puede Olvidar Compadre Que si La república Fue una Parte bonita Pero también Fue La caldera La olla Que Que dio Al paso Al A lo que tuvimos Después por 60 años Que una cosa Yo te soy sincero Yo Esto no es una opinión De nadie Ni le digo Que nadie me apoye Ni que esté de acuerdo Conmigo A mí no me gusta Ni el periodo Revolucionario Ni el periodo Anterior Tampoco Ninguno De los dos No me gustan Los 100 años Desde que Se fundó La república Nunca No me ha gustado Nunca Todos los estudios Que he hecho Una cosa dio Al traste A la otra Una cosa Al traste A la otra Al traste A la otra Por eso es que yo veo Yo veo Cuba Y yo no quiero Ni siquiera mirar Para atrás Yo veo Cuba Y quiero hacer Algo nuevo Quiero Como estudioso Que soy De la finanza De la economía Yo sé que en Cuba Se pueden hacer Cosas buenas Y no hay ni que Mirar la república No hay ni que Mirar a nadie Se puede hacer Cosas de nosotros De nosotros Inclusive En las directas Mías Yo me pregunto Por ejemplo En estos momentos ¿Quién es el ideólogo De las cosas Que se están haciendo En Cuba Hoy por hoy Porque desde el punto De vista Por ejemplo Desde el punto De vista Financiero Porque la gente No saben Que Cuba Ya no tiene Un sistema Comunista Financiero Desde 1997 ¿Quién es el ideólogo De toda La sociedad Cubana Y todos los inventos Que se están haciendo Hoy allá Porque Escogieron Lo peor Que tiene Sistema Financiero Capitalista Que se usa Nada más Que en ciertos Periodos de tiempo Eso es lo que Esta gente Escogieron allá Y lo aplicaron Desde el 97 Y no lo han cambiado A un ápice Al contrario No sé si tú Te das cuenta Que la sociedad Cubana En estos momentos Las empresas Sobre todo Las empresas De la FARC Se van convirtiendo En monstruos Más grande Más grande Más grande Más grande Más grande Eso es El efecto Del trickle down Lo que se conoce En Estados Unidos Como el trickle down Economics Lo que pasa Que en Cuba Sustituyeron Al millonario Dueño del dinero Por la infraestructura Empresarial Entonces En estos momentos Están aplicando Una cosa Diferente Al sistema Comunista Que había Antes Y a la república Que había Antes Y siguen Cometiendo Errores Lo están Aplicando Mal ¿Me comprendes? Entonces Por eso Yo te digo Personalmente Personalmente Yo no estoy En contra De que la gente Miren Porque es verdad Que la república Yo estoy de acuerdo Con eso Pero Si tú Fueras capaz De decirme Que tú eres capaz De duplicar La república Sin la corrupción Que había Antes Yo estuviera De acuerdo Contigo Porque la corrupción Fue Tan grande Tan grande Tan grande Que dio paso A Fidel Castro Y si tú Restauras La república De la manera En que estaba Antes Vamos a tener Otro Fidel Castro En los próximos 50 años Y yo creo Que no nos los merecemos La verdad Para nada No Yo coincido Contigo En varias cosas De las que has dicho Sobre el tema De que Cuba No No tenemos Tenemos que coincidir En todo Claro que no Se puede Discutir ahí Pero En elementos claves De lo que tú has dicho Yo coincido Y por eso Siempre que trato De hacer cualquier propuesta Yo siempre digo Que ni soy historiador Ni soy una persona Que vivo con el pasado A cuestas Todo el tiempo Yo prefiero llevar A cuestas Pues la esperanza A mí Yo soy una persona De la época Que me tocó vivir Y creo que Como mismo Los hombres y mujeres Pensantes De las épocas anteriores De Cuba Hicieron su papel Y vivieron Lo que pudieron vivir Y cambiaron Lo que pudieron cambiar Yo creo Que a nosotros Nos toca Preguntarnos ¿Qué queremos? ¿Qué queremos nosotros? Sí, claro Y aparte de lo que Haya pensado Quien lo haya pensado Nosotros El cubano de hoy ¿Cómo queremos vivir? ¿Tú sabes lo que yo quiero? Esa es la respuesta Que tenemos que responder ¿Tú sabes lo que yo quiero? Mira Esto es lo que yo quiero En el periodo De la república El capitalismo Estaba desarrollado Hasta un punto En la posguerra El capitalismo Se desarrolló Aún todavía Después En los últimos 25 años El desarrollo Tecnológico Ha desarrollado El capitalismo Más aún todavía Yo entiendo De que Cuba Podemos seguir adelante Haciendo Todo lo que La experiencia Toda la experiencia Anterior Pero sin Sin pretender Imponer O querer hacer Algo que ya pasó Algo que Que sí En un periodo De tiempo Se aplicó De una manera Pero que Por ejemplo El capitalismo Lleva 200 años Entonces Eso ha evolucionado Entonces En Cuba Con cuatro Yo me digo Yo puedo aportar Mucho en ese sentido Porque Conozco mucho Sobre el sistema Sobre el capitalismo Y también Sobre el sistema De gobierno Y la economía La finanza Y todo eso Pero a lo que te digo Es que Por ejemplo El mirar hacia atrás No El mirar hacia atrás No porque Estaríamos mirando Una cosa que ya fue Que ya pasó Que está en el pasado Se puede Uno se puede Podemos sentarnos Y decir Mira Esto 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 Y esto ¿Ven? Sin mirar al pasado Y eso se puede hacer Perfectamente Siempre y cuando El gobierno cubano Tenga la El que quieran hacerlo Porque si El gobierno cubano No tiene La La El deseo A menos A menos que El proceso Se dé Por un Por un Proceso Violento Tú sabes Una teoría Una Terapia de choque Estaríamos A expensas De la buena voluntad Del gobierno Y eso Tampoco no creo Que pase Querer que el gobierno Querer que el gobierno Cubano Se Se autosuicide No creo que Tampoco pase ¿No? Digo yo Sí Fred Quiero llamar A varias personas Quiero agradecerte Tu Opinión Yo creo que ha sido Muy valiosa Y considerate Un invitado Permanente Gracias Un abrazo Dale Un abrazo Bye Bien interesante Lo que decía Fred Sobre todo Este hecho De que el capitalismo Se ha reformado Con cada Con cada década En la mayoría De los países Del mundo Cada década Ha traído Una nueva Oportunidad Una nueva Perspectiva Pero las más Importantes Han sido Las últimas Tres décadas Creo que El desarrollo Del mundo Se ha multiplicado Exponencialmente Con toda La globalización De las comunicaciones Sobre todo Que ha sido también Una globalización De las oportunidades En mayor o menor medida Según los países Pero todos Han crecido algo El comunismo Yo creo que Nada más Se ha reformado Una sola vez Las reformas Que hizo Vietnam Las reformas Que hizo China Y da la casualidad Que las únicas Reformas Que ha hecho El comunismo Es hacerse Más capitalista O sea No hay Un proceso Propio De autotransformación Cuando se dice Se reformó El comunismo En China Es asumir Que la economía Es capitalista Esa fue la reforma No es una reforma Del comunismo Sino es adoptar El capitalismo En el plano Económico Bueno La reforma De Vietnam La misma historia Mantener el control Político En manos De un partido De una élite De una aristocracia Comunista Y militar Y abrir la economía Para que haya Un poquito más De pan Un poquito más De chancletas Un poquito más De ropa Y zapatos Y de infraestructura Bueno Vamos a llamar A Rolando Él es Algo A ver Ahí estoy llamando A Rolando Y Si Rolando No responde Aquí estoy viendo Los últimos comentarios No sale No sale Rolando El que quiera Que lo llame Ah Ya está conectando Parece que ya Va a salir Rolando Hola Buenas noches ¿Cómo estás Rolando? Muy bien Muy bien Muy bien Gracias por invitarme Gracias Aquí mirando Su directa Como todas las noches Muchísimas gracias Y un poco Y un poco En desacuerdo Con lo que Se estaba tratando Sobre el tema anterior Que el hombre Estaba hablando No estoy de acuerdo Por la sencilla razón De que Considero que Para construir Una Cuba mejor No necesariamente Hay que mejorar Lo anterior Sino hay que Creer Y una prosperidad Mejor hacia el futuro ¿Por qué? Porque yo soy Un joven cubano Estudiante de medicina Aquí donde me veo Vivo en Chile Vivo acá Hace 10 meses En Cuba Bueno Para qué decirte Que Que lo que yo viví En carne propia Fue difícil Fue difícil Por la sencilla razón De nunca estar de acuerdo Con un gobierno Que lo único Que me brindó Fue sufrimiento Y a lo mejor La gente me critica Y dice que Que si lo que hablo Es jodería Pero es la pura realidad Yo nunca fui Un estudiante Ejemplar Para los ojos De mis profesores Por la sencilla razón De que Nunca estuve de acuerdo Con el gobierno Y sufrí Mano Para qué contentes Que estoy aquí Casi por obligación Nunca quise salir De Cuba Mi madre Es doctora Y sin pena De decirlo Estuvo en Venezuela Donde ahora mismo Acabo de hablar Con ella Estar con ella Está en Haití Actualmente Y viviendo En unas condiciones Superhumanas Infrahumanas Sin corriente No le pagan Hace cuatro meses Mi mamá Mi mamá Es doctora cirujana Pidiéndome dinero A mí Que estoy trabajando En Chile Para poder comer Vive en Haití Hace un año Entonces ¿De qué me están hablando Cuando un joven De 23 años Tuvo que salir De su país Para poder Darle un bienestar A su familia Teniendo una madre Profesional Que en cualquier País del mundo Sería una profesional Ganando una Inmensa plata Por ejemplo Acá Entonces Sobre el tema De la república Considero que no es Un cambio Y no es mirar Hacia atrás A lo mejor No estás de acuerdo Conmigo Si no es un cambio Y mirar hacia adelante Yo soy un seguidor Tuyo Desde que tú Tuviste esa pequeña Charla Esa pequeña discusión Cuando trabajaba En la UCI Yo desde ese entonces Soy un seguidor tuyo Por la forma tuya De expresarte Y por la forma De no tenerle miedo A un gobierno Y de decir las cosas Como las piensas Y como las crees Y solamente quería Que me llamaras Para eso Para Para decirte Que no Que la juventud Por lo menos yo Como joven Y me considero cubano Y soy cubano Y defiendo mi patria Está contigo Y no somos más Somos millones De personas igual Que nos mantenemos En silencio Por eso Con miedo Y a lo mejor Esto Esta intervención Que le estoy haciendo Aquí A lo mejor Hasta Hasta le causa Problema a mi mamá Estamos conscientes De eso Pero no me interesa Porque yo no vivo En Cuba Y era eso Nada más Oye No eso era Eso de que le puede Causar problema A algún familiar Tuyo Eso era antes Ya ahora En el debate pasado Nos explicó Ileisi Que No La ley cubana La constitución cubana Te ampara Yo estaba equivocado Igual que tú O sea El ESER Yo le mandé Dinero Yo le mandé Dinero a mi hermano En Cuba Yo le mandé Dinero a mi hermano En Cuba Y mi hermano Estuvo para cobrar 40 horas Por el correo Porque de Chile Para Cuba Solamente se fue Mandar por correo Estuvo Tres días Para cobrar dinero Y al tercer día Lo cobró Porque Usted se imagina Un cubano Necesitaba dinero Como se puso en el correo Y ahí fue cuando mandó En Cuba No existe libertad de expresión En Cuba No existe derecho Nada En Cuba Solamente existe Cada que haya Decallado Y asume la consecuencia Más nada Tú sabes Que yo pensaba eso Por todas las veces Que estuve detenido Por todas las veces Por todo lo que me hicieron Pero te repito Que en el debate pasado Descubrí Con la abogada Que conversé Una persona muy Muy respetable Que no Que nosotros Realmente todo eso Ha sido Una falta de conocimiento Nuestro Porque en la constitución Está garantizada La libertad de expresión En Cuba Tú puedes opinar Difundir cualquier tipo De información Criticar Lo que tú quieras Y la ley te ampara Déjame decirte Que hay un montón De gente Que está loco Que ya hay ley Si está en Cuba De nuevo establecida Porque Va a ser la abogada Con más contratos En la historia De la República De Cuba Imagínate Que ya yo hablé Con la gente De un pacto Ya hablé Con la gente Del partido Pedro Luis Boitel Del frente Orlando Zapata Ramallo De la convivencia Se lo dije A la gente De 14 y medio Imagínate Que la están esperando Como en 300 Buffetes colectivos Para que cada vez Que hay Bueno Solamente El mes pasado Creo que hubieron 400 o 500 Detenciones arbitrarias Tú te imaginas La plata Que va a ser Y le dice Realmente Yo pienso Que se va a ser Y lo digo Sin ningún tipo De Porque son ideas Que nos estuvimos Haciendo nosotros Durante estos años Y es que no habíamos Leído La constitución Ronald Tú no estudias Pero ¿Cómo me vas a decir Que el gobierno cubano Respeta una constitución Cuando supuestamente Cada ciudadano cubano Que salía A emigrar Por agua Por ejemplo Como mi papá Que es un ejemplo Que eso es absurdo Se montó una lancha En el 92 Yo no había nacido Y cuando yo me presenté Para postularme Para supuestamente Entrar a la universidad Ay Que me Que el DTI Me dieron No confiable Que respete Lo que esperemos Es que esa abogada Supuestamente Haga su trabajo Verdaderamente Y respete Los derechos De cada ciudadano cubano Que no tenemos Libertad de expresiones En ningún tipo Eso es lo que esperemos Esperemos eso Esa es la confianza Que yo tengo Con la nueva generación Sobre todo Que están estudiando Y que me parece genial Que están estudiando En otros países Que tienen otra perspectiva Yo creo que Todo este asunto Lo vamos a cambiar Porque yo quisiera ver Una conversación legal Entre El teniente coronel Llanes Y Y Lacey ¿Sabes? Yo esa conversación No me la puedo perder Ahí en la unidad de policía El teniente coronel Ahí diciendo Aquí se hace Lo que a mí Me sale De Y entonces Y Lacey Con la constitución Esa que Que nos mostró Que además Es precioso Ahí Y entonces Yo quisiera ver Ese choque Que tan rara Haberse dado En la historia De Cuba De alguien Defender la ley Porque fíjate Que allí Habían policías Habían abogados Había todo el mundo Y cuando sacaban Un carnet De la seguridad Del estado Los abogados Salían por la parte Atrás del bufete Por la ventana Por el túnel Que es para ir Para el refugio Al lado Pero no quedaba Me quedaba yo solo Entonces Tengo una esperanza Tengo una esperanza En Lacey Que tú no te puedes imaginar Si no Entonces llegamos A la misma conclusión Todo queda en esperanza Hace casi 60 años Que estamos en esperanza De un cambio No eso Eso era Con una constitución Y con una constitución Que nos defiende Los derechos Oye eso era Ronald Ronald No seas pesimista Eso era antes de Lacey Ahora Yo te aseguro Yo te aseguro Mira Nosotros con un solo abogado En Cuba Con un solo abogado En Cuba Que todos podamos contratar O sea Las casi 8 mil o 9 mil personas Que fueron detenidas Arbitrariamente El año pasado Con un solo abogado Ya tenemos Uno que de verdad Así Así como Lacey Verdad Que con la constitución En la mano Porque ya te digo Que es un problema De ignorancia nuestra Tú no me lo quieres creer Pero yo te lo digo Eso es así En serio Ronald En serio Como decimos Al buen cubano Un palo No hace monte Una abogada Por muchas ganas Que tenga Se reconoce Su esfuerzo Cuando tiene Un presidente Y un país militarizado Que en vez de ser Para el pueblo Es para ellos Es muy poco Lo que se puede hacer Lo que en Cuba Necesitamos Es un cambio De gobierno No es un cambio De un abogado ¿Tú crees que Díaz Canel Va a respetar Los derechos De algún ciudadano cubano? Es más Díaz Canel Posiblemente No tiene conocimiento De lo que le sucede Al cubano de pie Ni lo que le sucedió A la vecina De la esquina Que fue a comprar La mortadela Y estaba verde Díaz Canel No conoce eso Bueno pero En el video Aquel que se dio A conocer Ni una abogada No va a hacer nada Pero en el video Aquel que se dio A conocer El propio presidente De la república Que ya iba a asumir En dos o tres días O en unos días Tú no Escuchaste cuando él dijo Que censuramos Vamos a censurar Si todo el mundo Censura Y que se arme Lo que se tenga que armar Pero el tema Es que a esa hora El tema es que a esa hora Fíjate Él lo dijo Él veló la hora Él hizo un estudio Y él veló la hora A la hora que se decía eso No había ningún abogado En el país Conectado a la televisión Porque hicieron un estudio A qué hora se conectaban Los abogados Y le dijeron Presidente A las cuatro de la tarde No hay ningún abogado Porque si lo llegan A oír Los abogados cubanos Caramba Por favor Le dicen Oye presidente ¿Qué pasa? Usted no puede violar La ley de esa manera Que hay una ley Que garantiza La libertad de expresión De los cubanos Y es anticorrupción Constitucional Lo que usted está diciendo Yo sí creo Que eso Debió ser Lo que pasa es que Lo que pasa es que Los abogados No se enteraron Que él dijo eso Bueno esperemos que sea así Y gracias por invitarme A su directa Me saludo y mi respeto No sé si usted Que verdaderamente Una persona Esa es una persona Esa es una persona Esa es una persona Esa es una persona Sinceramente No gracias hermano De verdad Te agradezco Te agradezco mucho Y cada vez que veo En la directa Caras jóvenes Como la tuya Diciendo lo que piensan Tengo 23 Tengo 23 añitos Tengo 23 años solamente Y salí de Cuba Por la simple razón De que me tenían acosado Yo si sé lo que es Yo soy de La Habana De Buenavista Para que contar cosas En directa Que lo que dan es pena Pero nunca he estado En contra Verá Yo soy el CEO El seguidor De las personas Que dicen Yo no estoy en contra De mi pueblo Yo creo que estoy En contra del gobierno Así decía una señora Que vivía en la esquina De mi casa Una señora Que era La tenía encatologada Como contrarrevolucionaria Pero ella siempre decía Lo mismo Ella decía Yo no pertenezco A ningún partido Ni pertenezco Cuando las damas de blanco Salieron No pertenezco a nada Yo no estoy en contra De mi pueblo Yo estoy en contra De las personas Que lo dirige ¿Por qué? Yo creo que se Se le cayó la conexión A lo mejor Se quedó No, representante Nunca me ha gustado Ya Lo que nunca me ha gustado Es ver como Tú no puedes expresar Lo que sientes Ni puedes tener O sea que tu voz No es escuchar En ningún lugar Y eso es lo que Necesitamos un cambio Y como yo Que soy un joven No soy el único Hay miles de jóvenes Iguales que yo Con el mismo pensamiento Que no tenemos Quien nos escuche Yo me recuerdo Que la universidad Yo planteaba Decía Está bien Pero cómo me van a Exigir a mí Que me compre Un libro Por ejemplo Eso me pasó En la rotación De cirugía Cómo me van a pedir A mí que me compre Un libro de cirugía Cuando usted Me lo están vendiendo En 600 pesos Y mi salario Es de 35 Estudiante de medicina Cuarto año Y cuando Y la respuesta Que me daban era Pídese a tu mamá Que te lo mande O que una amiga De tu mamá Lo consiga Pero espérate No te estoy entendiendo Eso será en Chile Que es un país capitalista Eso no puede ser en Cuba ¿No? No, no A mí en Cuba A mí en Cuba Me puede revisar Mi perfil Que no es falso Estudiante de medicina Me exigían Comprarme un libro Porque en la biblioteca No había Y me lo vendía A propia facultad Ya tú sabes De las cosas Esas son las cosas Que uno se entera aquí Por eso A mí cada vez Que la gente me dice Oye Con esos videos No pasa nada Eso es por gusto Eso que se yo Pero yo Yo he aprendido más En el último mes Con ustedes Haciendo estas directas Uno tiene la noción De muchas cosas Pero es que la historia De cada cual Es un poema No hay de ser Estamos hablando Cosas concretas Yo era estudiante En medicina Y para yo poder estudiar Para yo poder estudiar Tenía que comprarle Un libro Al mismo gobierno Y no soy una persona De que nunca soñé Con el sueño americano Yo siempre vine a una persona De que no estaba En contra del gobierno Y estaba ahí A pie de la letra Me fui por necesidad Y no terminé De graduar Y no terminé Por necesidades Igual Por acoso Ya no querían Darme En los pases Visita No me querían Recibir Porque cuando llegaba Con el firma Ponchado Yo decía ¿Por qué te compras Un firma En 30 horas En la esquina A la que lo trae De Guyana Otra persona Muchas gracias Muchas gracias Y mi respeto Se lo reitero Oye Un millón de gracias A ti compadre Lo bueno Lo bueno es que Por esta vida Nos estamos conociendo Todos Y nos estamos viendo Las caras Y yo sé que Algo bueno va a salir De toda esta De toda esta unión Que estamos creando En cierto modo Ojalá y sea así Para regresar A mi Cuba Gracias mi hermano Un abrazo Gracias Vamos a llamar A José Javier Alpizar Ahí lo estamos llamando José Javier Alpizar Te estoy llamando Ok Si no responde José Javier Alpizar Vamos a llamar A Mauri Díaz Ok A Mauri A mi me da gracia Este tema De la constitución El sexto A Mauri Todo bien Todo bien Mucho gusto Todo bien Antes de preguntarte algo Y déjame terminar Aquí la idea Que empecé Que a mi se me había olvidado A mi se me había olvidado Contarle y Lazy Que en el acta De decomiso Que no me la entregaron Que no me la entregaron Como dice la ley En el momento Que se hizo El decomiso Si no Cinco meses después Dentro de las cosas Que me decomisaron Fue Dos constituciones De la república De Cuba Una declaración universal De los derechos humanos El libro de Dagoberto Valdés Ética y cívica Bueno Libros de todo tipo Pero además En otra ocasión Me decomisaron Once tomos De las obras completas De José Martí Y entonces cuando Le digo Pero ven acá Pero esta zona Sobre completa José Martí Dice Esa persona Que nunca se había leído Ni los zapaticos rosa Dice Sí Pero que Martí El de nosotros O el del enemigo Hermano Martí El único Martí Que hay Estos libros Están editados Miren España 1946 Y tal No sé qué Y el acta Y el acta dice Literatura inadecuada La constitución De la república De Cuba La declaración universal De los derechos humanos Los toques de Martí Libros firmados Por Les Valesa Bueno Una serie de cuestiones Literatura inadecuada Fíjate Qué literatos Qué literatos El oficial de guardia De la aduana de Cuba Fíjate que Ni Vargas Llosa Yo creo que no habría Ni Gabo Ninguna de esas personas Tal vez se atrevería A dar un dictamen De lo que puede ser Literatura adecuada O literatura inadecuada Y el jefe turno de guardia De la aduana Fue capaz de dirimir Con mirar el libro Así por arriba Leer la contraportada Y decir Esta literatura Es inadecuada Es que es admirable La capacidad De lo que ha hablado El parácter De la directa de hoy Esa proyección Enorma Bueno A Mauri Cuando le decía Buenas noches Mucho gusto Y qué bueno Que me permitiste Expresarme un día aquí Cuando le decías Al muchacho Que la abogada Lo iba a defender Yo decía En serio Yo creo En serio El ESE Creerá De que esa mujer Pobrecita Ella Ella quisiera hacer eso Que le permitan Es otra En Cuba No hay ley Mi hermano No hay Ahí no hay No hay justicia No hay justicia Y yo si no tengo miedo Yo vine para acá Hace 17 años En Cuba Lo que yo pasé Brother El que ha tenido Que trasladarse De un lugar a otro Transportarse De un pueblo A una ciudad Ha tenido que coger Transporte Ha tenido que Caminar Millas Para trasladarse De un lugar a otro Sabe Lo que es vivir en Cuba En Cuba Es un asfixio Que todas Las veces que me ha tocado Vivir Hace como 3 años Que no voy Todo el mundo Está asfixiado Loco por eso No quieren saber De aquello Allí no hay No hay No hay justicia No hay justicia Mi hermano Yo te digo una cosa No importa el cambio Que haya en Cuba Del tipo de cambio Que haya Yo soy de derecha Yo no soy Trumpista 100% Porque yo no sigo a Trump Pero yo sigo La política de él Y me gusta Lo que hace Porque cumple Brother Yo te he mandado Yo no sé si has recibido Videos que te he mandado He prometido Que iba a hacer algo Con Cuba Yo pienso que él haga algo Forzar un poquito Para que haya democracia Y un poquito aquí Y un poquito allá Nosotros tenemos que hacer La parte de nosotros Y que no tengan miedo A la gente ¿Qué puede ser? Que vas a ir a Cuba Y te viran el mismo avión No importa ¿Viramos para atrás? ¿Cuál es el problema? ¿Me entiendes? No hay por qué tener miedo Que se expresen Que digan lo que sienten Y que digan Y si un plebiscito Un plebiscito Es algo Es algo Tiene que haber una oposición El plebiscito Funciona Claro Porque es la única manera De dividir Es un gobierno De la oposición ¿Me entiendes? Cualquier cosa funciona Algo Hay que empezar por algo Ahí no es justicia Aliezer No es justicia Y me gusta esto Me gusta que estés ahí Yo te sigo también Yo hace tiempo Desde que Ese video famoso tuyo Lo ha visto Cuba entera Todo el cubano Que está afuera Lo ha visto Y guau Que pantalones Tuve ese muchacho Te parece decir eso Eso lo hiciste tú Y cuánto quisiera El pueblo cubano Que se levanten Cientos de eliezer Miles de eliezer Y hagan lo mismo Eso es tú Buenísimo Y la izquierda No funciona La izquierda Tiende a A lo mismo Controlar Controlan todo Quieren controlarlo todo Tú tienes que dejar La persona Tiene que El gobierno Tiene que estar ahí Está bien Que sea como el viento Que se sepa Que está ahí Pero no se tiene que Estar viendo Metido en todos lados Págale Sus impuestos A este millonario Yo pasé mucho trabajo Yo vine para acá Hace 18 años 17 años Y pico Y gracias a Dios Yo aquí He ido adelante Yo no salí adelante En Cuba No salí adelante Aquí uno emprende Aquí hay mil oportunidades ¿Por qué En Cuba no puede hacer eso? He escuchado Que tuviste Tu propio negocio Cuanta propista En Cuba Cada vez que te vienen Levantarte un poquito Te aplastan Y te aplastan No te dejan salir No te dejan salir ¿Por qué chico? ¿Me entiendes? Tenemos que aprender mucho La obstinación Está en todas partes En Cuba Llegas a Llegas a un Al aeropuerto Brother Todo el mundo Está obstinado El maltrato Lo hay aquí también Pero casi siempre somos Brother Increíble Yo he visto cubanos Aquí Una vez vi un video De una cubana Hostinada Esa también Y yo no le tiro Cubano Porque yo soy cubano Y hay muchos cubanos Bueno Muchos hispanos Que trabajan En los aeropuertos De aquí Y de allá Brother Te quieren pisotear Es horrible Hay veces Que tenemos que aprender Los americanos Yo he visto americanos Que son damas Brother Con una persona Se portan con uno Como increíble Super nice Super dulce Son dulce No todos Pero fíjate Que son más Que la hispanidad Increíble Tenemos que aprender Mucho Tenemos que aprender Brother Y tú eres una persona Super calmada A veces Y yo digo Wow Cómo le dicen Que tabla tiene Cuando se te para Un troll ahí Y yo digo Wow Cómo este hombre No le dice Oye brother Yo le cierro La iglesia Yo no puedo aguantar Porque yo digo Oye tantas cosas Y son ingenuos O se hacen los ingenuos O le pagan Para que hagan eso Porque Se caen a la mata Brother De las cosas Que no se dan cuenta O son ciegos Guiando ciegos No entiendo ¿Me entiendes? Es terrible Pero yo creo Que has hecho Un razonamiento Valiosísimo Y bueno Quiero llamar A otras personas Pero quiero agradecerte Agradecerte mucho Fíjate que cantidad Fíjate que cantidad De amigos Estoy haciendo Aquí por la Por la directa Llevo mucho tiempo Yo me siento Cada vez que veo Que estás conectado Abro y me pongo A escuchar Y escuchar Es bueno Yo aprendo mucho Aprendo igual Todos aprendemos Porque Todos los puntos de vista Mira a este muchacho Que tiene miedo Que tome el represalia Sobre su madre Que no coja miedo Que no coja miedo No va a pasar nada ¿Qué van a hacer? No va a pasar nada Gracias mi hermano La persona tiene que Ya No se le puede poner Bozar al buen Como está trillando Como dice la Biblia Gracias Que coma Ok Bendiciones Un abrazote Ya sabes que Están las puertas De esta directa Siempre abiertas Para ti Vamos a llamar A Adrián Boy Rodríguez Adrián Boy Rodríguez Oye Adrián Tú sabes que El debate El debate Está caliente En los comentarios Eso es lo bueno Eso es lo bueno De esto ¿Cómo está Lice? La idea es Provocar Provocar el debate Dime ¿Cómo está la cosa? Buenas noches Mira Mi opinión Personalmente Lo que está pasando Con Cuba Es que la gente Está enfrascada En pensar En lo que pasó Con Cuba Lo que fue Cuba Y lo que estamos Viviendo ahora Con Cuba Y nadie En la oposición Bueno Muy poca gente Se ha sentado A decir Ok Yo mañana Cuando yo sea presidente Yo voy a hacer Esto 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 Y esto Yo Como lo hizo Donald Trump Como lo hizo Obama Como lo hizo Todo el mundo Esto es una campaña Presidencial Todo el mundo Tiene que luchar Por el momento Por el espacio Para hacer algo En Cuba Tú Tú eres un futuro Prospecto Como presidente En Cuba La gente Quiere escuchar Lo que tú Como persona Vas a hacer Como ley Entonces yo En los primeros 100 días O primer mes Primer año Yo voy a hacer esto Yo voy a quitar La represión Yo voy a A dar Derecho A libertad A todas las cosas Que tú sabes Que todos los cubanos Sabemos que hace falta En Cuba Que todos los cubanos Saben Porque el 99.9% De los cubanos Eso Te lo digo Sin ningún miedo Ninguno Sabe que Cuba Es una mierda Y discúlpame la palabra Todo el mundo Sabe que no funciona Ni todo el mundo Está dispuesto A cambiar En cuanto se le ponga El empujoncito Lo que pasa es Que como dice Dicho Más vale pájaro Malo que 100 volando Nadie está Todo el mundo está esperando Que vengan los americanos A empedir Cuba Y darle Decir vaya coge Aquí tienes una Cuba nueva Limpia Empieza a arreglarla Y eso no va a pasar nunca Los americanos Nunca se van a meter Nadie se va a meter nunca Mirá Venezuela Como está Y nadie ha hecho nada ¿Y qué va a pasar? ¿Qué más tiene que pasar En Venezuela Para que se metan? Si es muerto Por miles Hambre Por miles Por millones Y nadie está haciendo nada A Cuba Nadie nunca la va a rescatar Si Cuba Si nosotros mismos No somos los que hacemos Algo en Cuba No va a pasar nada Vamos a estar 50 60 70 Dinastías Los nietos Los nietos Los nietos Y ahí no va a pasar nada Porque ahí nadie quiere Nadie quiere perder el poder Nadie quiere perder Como tú dijiste Como dijo el señor anteriormente Nadie se va a autosuicidar Creo que lo dijiste tú Ellos no van a soltar el poder Eso no va a pasar nunca Con eso nunca se puede contar Mira cuántas oportunidades Se le ha dado A la paz En Venezuela Y han tratado De hablar con Venezuela Y mira Mira qué pasó el domingo Lo que todo el mundo sabía Que iba a pasar Pero bueno Así es Mi opinión personal Es que La disidencia Tiene que unirse un poco más Tiene que unirse un poco más Y decir Ok Esta es una coalición Y nosotros vamos a luchar De ahí Nos vamos a montar Nosotros vamos a un avión Y ir para Cuba Y ellos no pueden cancelar 7 o 8 vuelos de gente ¿Entiendes? Como si sea la primavera árabe Esa es una de las iniciativas Que hay que Coordinar En algún momento Dentro y fuera Todo el mundo Movilizarnos al mismo tiempo Ahora Estaba viendo el documental Cómo Facebook Cambió el mapa árabe Eso Eso no va a llorar Eso lo puso Chucho Y el Chucho Lo que pone siempre Tira a matar Exacto Y la cuestión está En que este periodo Que estamos pasando ahora Que tiene que ver Con la directa Con la televisión alternativa Con los blogs Con la web Pasó en el mundo árabe Durante 15 años O sea No es que La gente De hoy para mañana Hizo Una determinada Conciencia política Hizo No, 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 no Hubo una libertad De información Censurada Pero que Todo el mundo Tenía internet En su celular Durante 10 o 15 años O sea Hasta que madurara En vez de ver Estas directas 626 personas Las vieron 3 millones de gente Y Lo que tú y yo Estamos pensando Lo empezaron a pensar 3 millones de gente Dentro del país Entonces Estamos en una etapa De que lo que hay que hacer Es Producir verdad El local Fíjate Producir verdad Producir proyectos Producir propuestas Producir honestidad Y entonces Eso Eso de alguna manera Tiene que estar Calando a un nivel Que nosotros No nos damos ni cuenta Ayer me escribieron Un grupo de 22 muchachos De un municipio Que no Lo voy ni a mencionar Ahí les recargamos la cuenta Para que sigan Descargando las directas Con nombre, apellido Profesión Todo el mundo A tus órdenes Dinos cuando es el momento Entonces A mí me da la impresión De que un buen proyecto Tú no puedes quemarlo Tú no puedes No, no, no Apresurarlo Cuando tú Cuando tú ya decidas Emprender una acción Conjunta De toda la ciudadanía Organizada Tanto la diáspora Como La gente que está Dentro de Cuba Tú tienes que haber sacado Todas las cuentas Ingenieras Y decir Yo no puedo producir Un acto De determinada naturaleza Que siempre En mi caso Va a ser una propuesta Cívica Una propuesta Que es legal En el mundo entero ¿Ok? Una propuesta Pacífica Pero contundente Tú no puedes Hacerla Para que haya Una 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 desestabilización Que lo que provoque Sea un montón De De pérdida de vida De saqueo De quemas De una serie de cosas Y que no logres La democracia Ese es el problema Que tú no sabes Quién va a caer en el poder En el momento En que En que se decida De cierta manera Prender una llama Cívica Tú tienes que ya Tener La noción Los cálculos Hechos De que tú tienes La fuerza suficiente Para tomar De cierta manera El espacio público Para tomar el poder Porque si tú Cuando tú juntes Cinco personas Te tiras contra Las avispas negras Por ahí Bueno sí Vas a ser recordado En la historia Como Como el Quijote Que se pagó Con el Molino Bueno está bien Muy valiente Un aplauso Pero no vas a lograr Pero no resolviste nada Claro Exacto Entonces tú tienes que saber Los efectivos Con los que tú Conocas tu cuenta Y en esa suma En esa suma Que estamos haciendo ahora Porque nosotros Estamos sumando A diario Si tú ves Los números de todo De la página De esto De lo otro De los mensajes Que recibimos De dentro de Cuba Nauta Te das cuenta Que estamos creciendo Hoy son 10 Mañana son 20 Pasados son 30 Entonces cuando tú Estás en un proceso De crecimiento En una compañía En un proyecto político Lo que sea Es el momento De tú Tener estabilidad Estabilidad de vuelo Tú tienes que tener Una velocidad crucero No puedes ni acelerar demasiado Porque quemas el proyecto Ni bajar la velocidad Entonces En este minuto Nosotros estamos creciendo En la sensación Nacional De que sí se puede Sí podemos Sí podemos Transformar las cosas De una manera Pacífica De una manera Cívica Pero decidida Y yo creo Que el hecho Mira Aquí se han visto Ya más caras De personas Que en toda la oposición Cubana Básicamente No, no Tienes razón Mira Este trabajo Disculpa que te corte El trabajo Que tú estás haciendo Es Con lo que La dictadura No contaba La dictadura No contaba Que tú te fueras Del país Y empezaras A decirles Las verdades Como tú Dices El ejemplo De la linternita Que me gustó Muchísimo Tienes razón Y no somos No somos 10 10 mil personas Ni 20 mil Somos unos cuantos millones Fuera del país Y si se puede cambiar Lo que tú estás haciendo Es educando un poco A la isla Pero la gente en Cuba No sabe Ni nada Yo fui a Cuba Hace poquito Y te lo digo De corazón Yo fui a ver Iliana Hernández No sé si tú sabes Quién es Iliana De Cogima Yo soy de ella Amiga mía Yo fui al aeropuerto Y a las 9 de la mañana Me fui a las 5 de la tarde Porque había una persona Trabajando en el aeropuerto Una persona Y yo no me caí a la boca Yo llamé Venga Vamos ¿Qué está pasando aquí? Porque me miraron Y me dijeron Yo no organizo pila Se vieron y se fueron Y yo dije Pues este país No va a cambiar nunca Yo no me caí a la boca Yo no me caí a la boca Yo no me caí a la boca Yo no le tengo miedo A todo el mundo le da miedo Que le rompa la cara Porque nadie quiere Que le partan la cara Con una Y le metan peso A un calabozo Pero no se puede Callar la boca Adrián Aprovecho un paréntesis Tú sabes que Mi amiga Ileisi Abogada Que yo respeto mucho Que tuvimos el debate anterior Está acá en el debate Y tiene un comentario Que dice Que esto que yo estoy diciendo Se llama Instigación A delinquir Mira El problema es Bueno Respóndele tú Después yo voy a decirlo Dile a esa muchacha Que cuando ella quiera Que me avisa Y los dos Nos vamos a ir en un avión Aquí personalmente Delante de los 625 personas Que hay Ella y yo Nos vamos a ir en un avión Para Cuba Yo le voy a parar El pasaje si ella quiere En ese momento Vamos vamos Yo voy a ir contigo Y nos vamos a parar Donde ella quiera Vamos a decir Vamos a Yo voy a hacer campaña Porque Cuba decidió Porque somos más En la plaza de revolución Y si ella es tan Abogada Y si ella quiere ir En su revolución Ella tiene que defendernos Si ella dice Que yo me comprometo A ir a Cuba Con nosotros A decir lo que Ella de verdad piensa Vale vamos Eso es mentira Todo eso son gente Pagada por el gobierno Eso todo el mundo lo sabe A lo mejor no A lo mejor me equivoco Vamos a darle El beneficio de la duda Pero no vale la pena Malgastar tiempo Haciendo No sé Hablando de esas cosas Cuando ella Hasta ella sabe Que ella tuvo que irse De Cuba para estudiar Porque en Cuba No podía estudiar Porque si ella fuera Tan importante en Cuba Y si hubiera tanto ¿Por qué no está Ejeciendo el derecho En Cuba? ¿Por qué tuvo que irse Para México estudiar? ¿O qué le dieron una beca? ¿Qué hizo en Cuba? No, no, no No es No es No es Ético De parte de un abogado Supuestamente Decir a una directa A miles de personas Que en Cuba no hay represión Que en Cuba Se respetan los derechos ¿Con cuánta gente Se quiso postular Para la elección Y no los dejaron Los metieron presos Le dieron un golpe A ti ¿Cuántas veces Te han robado el dinero? Te han robado Las cosas de tu casa Es una falta de respeto De parte Debería darle pena Como cubano Decir eso Porque para mí Ese es el verdadero traidor El que defiende Defiende la bota Que te está Apisando Y no es ella A todo el mundo Porque el que da golpe El que chivatea El que hace toda la represión También está pasando hambre También Porque si se va la luz Se habla por todo el mundo Ahí el único que se monta En avión privado Es Raúl Porque los científicos Que se han murido Que disculpa que toque ese tema Que es bastante delicado Eso tiene que pagarlo aquí Después voy a llamar A Norián Marín Mira Bueno No, no Déjame contigo ahí Hacer un pequeño análisis Porque a mí me gusta Responder Con la mayor lógica Que yo pueda Hacer esas cosas D.C. Lacey Que es una Una instigación A delinquir De mi parte Yo Que yo ni he dicho Que yo voy a hacer nada Ni mucho menos Pero El simple hecho De insinuar Que en algún momento Seamos suficientes Como para hacer Una acción cívica En Cuba Que puede ser Una manifestación Una huelga Un parazno En el parque A repartir una propaganda Hablar en unos medios De comunicación Hablar en una universidad Eso dice ella Que es Delinquir Entonces Ella misma Está negando Los propios argumentos Que escribió Porque según Lo que yo escuché O yo aprendí De ella En el debate pasado En el debate pasado La constitución cubana Me garantiza Ese derecho Entonces ahora Me está diciendo Que eso es delinquir Pero ahora sí Me está diciendo Lo mismo que me decía La seguridad del Estado Entonces Ahora sí El discurso se cruzó O tú me dices Que en Cuba La constitución Me garantiza Mi libertad de expresión Mi libertad De asociación Mi libertad De pensamiento O tú me dices Que si yo le comunico A otras personas Y me junto Con otras personas Para expresar Lo que pensamos Yo soy un delincuente Pero entonces Tú dices eso De una persona Que está planteando Cívicamente Cambiar las cosas Entonces ¿Qué le podemos Aplicar a Fidel Castro Por asaltar un cuartel Y matar 70 y pico gente? ¿Cuál es la palabra? Porque eso es como Como decir cura Haz lo que yo digo Y no lo que yo hago Sí, pero bueno Una persona Fíjate Yo digo Vamos a Cívicamente ¿Qué significa Cívicamente? Vamos a debatir eso ¿Qué significa Cívicamente? ¿Cuáles son las acciones Legales Admirables De un pueblo Para expresar Que está en desacuerdo Con algo? Esa es la persona A la que yo me refiero A las que hacen Los comunistas En Estados Unidos A las que hacen En Francia En Alemania En cualquier parte Yo no estoy hablando Aquí de convocar Un acto violento Ni mucho menos De hecho te dije No sé si te recuerdo Te dije Hay que tener El control De todo ese asunto Porque no puedes Provocar daños Que son superiores Al beneficio Que tú quieres buscar Ahora Entonces las personas Que convocaron Al primero de mayo En Cuba O sea El Estado cubano Son unos delincuentes Sí Y Nancy Respóndeme Quiero ver tu mensaje En este minuto No lo vas a responder Si yo convoco A una manifestación Frente a la Plaza de la Revolución Yo soy un delincuente Ahora Los que convocaron Al primero de mayo A un millón de personas Te pregunto ¿Son unos delincuentes? O la diferencia Es que si yo convoco Como no soy comunista Yo soy un delincuente Si los comunistas Convocan Son unos Convocantes Estupendos Explícame Ese detallito legal A ver si yo Acabo de entender La manera En la que tú Piensas sobre eso O la ley es pareja Para todo el mundo O sea Cuando se convoca En Puerto Padre Los primeros de mayo Los 26 de julio El natalicio De no sé quién Todas esas marchas Son legales Excepto la mía Pues si yo quiero Hacer una marcha Porque se eleve Los salarios Porque sin tal internet Porque se mejora El sistema educativo Entonces yo soy Un delincuente Eliceo Porque el punto De todo es De que Todo lo que tú Quieres hacer Todo lo que significa Un cambio para Cuba Lleva De una manera o otra Al enriquecimiento Del pueblo Y una vez que tú Pasas esa línea De que ya tú no eres Como que tú no dependes Del gobierno Ya tú no debes Nada al gobierno Y tú no tienes Que ir a la marcha Y tú no tienes Que acatar A la orden del gobierno Y eso es lo que Ellos no pueden permitir Nunca ni lo van a permitir Entonces Nada de lo que En Cuba se puede hacer Para intentar ayudar Al pueblo A subir A crecer Solamente el hecho De que la constitución Cuba De que el gobierno De Cuba diga El mismo presidente Diga que el enriquecimiento Del pueblo Es ilegal Es contra De toda la lógica De un gobierno Porque el gobierno Está para enriquecer A su pueblo Y para crecer Cada día más Para eso está un gobierno El gobierno Es un empleado público Nosotros Mantenemos A Donald Yo mantengo A Donald Trump Yo, bueno A Donald Trump Porque él Entrega su salario Pero nosotros Mantenemos a todos Los empleados públicos De este país Y así debe de ser En todos los países Democráticos del mundo Ellos están ahí Para trabajar para nosotros No nosotros Trabajar para ellos Pero fíjate Qué equivocación Tienen algunos funcionarios En Cuba Porque un abogado De un bufete colectivo Es un funcionario Y entonces Yo como cuentapropista He aportado como 60 mil pesos A la economía cubana En el tiempo que llevo O más O ciento y pico mil Pero si Yo viviendo en Estados Unidos He aportado dinero Le he mantenido A la Que posiblemente A la querida de Raúl Si con el dinero Que nosotros mandamos Lo que pasa es que Nunca nadie se ha puesto No nos hemos puesto A preguntar Las preguntas Que hay que hacer ¿Dónde está todo el dinero? Mira El otro día estaba leyendo De que Cuba Obtuvo Creo que tres veces más La cantidad de dinero De Venezuela Que obtuvo A la Unión Soviética En la mitad Del tiempo Cuando estaba la Unión Soviética Había prácticamente De todo Y se cogió menos dinero Después Se consiguió Tres veces más No sé ni cuántos millones De dólares Y Cuba Hay cada vez menos ¿Dónde está ese dinero? ¿A dónde está el dinero De las remesas Que son no sé ni cuántos millones De los impuestos De lo que entra por ahí ¿Dónde está ese dinero? Tienen dinero para todo Menos para rentar un avión Que vale la pena Para que el pueblo Tenga Lo que de verdad se merece Pero no Todo es Está en no sé dónde En qué país En el yate de Raulito En las vacaciones del otro Y por ahí para allá Todo el mundo está Nadie nunca se ha sentado A decir Ok, vamos a decirle Al gobierno Que tiene Que por obligación Tiene que Disclosure Todo lo que está La economía Todo Y hay que parársele Porque Lo que te estaba diciendo Ya para que le des paso A otra persona El gobierno nunca Va a soltar el poder Y como tú dices Hay que confiar más En los líderes Están saliendo Como tú Como Rosa María Como Líderes no políticos Como Liu Santi Esteban Que la veo todos los días Veo todas tus Tus directas Las veo Y cada vez somos más Somos muchísimos 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 Y sí hay un cambio Sí está cambiando Hace 50 años Tú nunca vas a pensar De que habían Siete personas Siete nada más Viendo una directa Por internet Sobre alguien que ha hablado Contra el gobierno Las cosas están cambiando Poco a poco Pero hay que darle Un poquito más Porque no estamos En condiciones De esperar Diez años más Para cambiar La mentalidad cubana Hay que empujar Un poco más Hay que tener más ideas Poner un graffiti Poner un sticker Poner eso No hay que dar la cara Mira Una caretica Póngame una caretica Y sale para la calle Y después te escondes Al final Todas las revoluciones Se hicieron escondidas Hasta que después Se pudo salir a la calle Y no se trata De caer la machete Porque nadie quiere Poner el muerto Pero hay que Encender la chispa De que Oye no estamos solos Hay gente del lado Que nos va a ayudar No sé si tú viste El video que yo te mandé Para que la pusiera En la directa Pero no sé No has hecho más eso La de los videos Somos un millón de gente Tratando de cambiar Cuba Cuera Pero en Cuba Hay más de 11 millones Tratando de cambiar Cuba De una manera o de otra Tú te paras en Cuba Y tú bajas Todas las personas Que tú vayas a preguntar ¿Tú quieres comer mañana Carne de rey? Te va a decir sí Y esa es la persona Que te va a decir Ok yo quiero poder el cambio Inconscientemente Todo el que quiere Cuando llegue el momento Decir coño Yo para esta no quiero Para adelante Nadie va a decir que no Cuando llegue el momento Todo el mundo te va a ayudar Todo el mundo va a ayudar Al cambio Lo que pasa es que la gente Siente y dice coño Mejor me quedo con lo que tengo Me caigo la boca Reprimo porque al final Yo no sé lo que va a pasar mañana Pero si el cubano Pero fíjate que Las directas son La oportunidad perfecta Para que toda esa gente Que está dentro de Cuba Y que quiere el cambio Vea que los que Estamos afuera en este minuto También queremos ese cambio Porque Acuérdate que el gobierno cubano La impresión que da De la gente que vive En la inmigración Es el evento que hacen En el Palacio de las Convenciones Donde llevan al mundo García Y a gente que dice No, no Desde afuera Apoyamos el socialismo Y hay mucho Pero no te creas No te creas eso Mira Cuando yo fui a Cuba Ahora en abril Creo que por primera vez La gente que ve Toda esta televisión alternativa Porque yo no veo Otro medio Por el cual la gente Vea las caras O sea De personas como tú Personas como todas Las que han hablado aquí Este fenómeno Realmente es nuevo Porque te lo digo Lo veo en los comentarios La gente que me dice Wow Yo no había visto Tanta gente hablando así Y este es médico El otro es ingeniero El otro es rastrero El otro es tal Oye Estamos todos conectados Porque hay gente Que cree Piensa como tú y yo Pero se siente sola Y yo creo que Lo que te da el valor A veces De dar el paso adelante Es sentir Que no estás solo Pero si Mira Yo fui a Cuba en abril Y yo estuve cuatro días Nada más Y te puedo decir Sin miedo a equivocarme Que todas las personas Que yo hablé A todos Que yo hablé Yo les dije Mira Hay proyectos independientes Hay proyectos alternativos Y dice Sí Nadie sabe Nadie sabe Quién es Cuba Decide Nadie sabe Quién es nada Un Paco ¿Quiénes son esos? Cuba decide ¿Quiénes son esos? Ni siquiera El proyecto Varela Que tiene más años Que mi abuelo Cuba está desinformada Pero todo el mundo Quiere cambio Todo el mundo Quiere cambio Y todo el mundo Me decía ¿Qué tú crees Del presidente loco Que tú tienes Donald Trump Que nos quiere destruir? No le hagas más caso Al noticiero No le hagas más caso Al mentiroso Que lo que está Es tratando De que ustedes Piensen un poquito menos ¿Entiendes? Pero no Esto que estás haciendo De corazón Te lo digo Que desde hoy El 100% Tú vas a cambiar Y este movimiento Va a cambiar El destino de Cuba Esta generación Va a ser la generación Que cambia Cuba Porque tenemos Lo que no contaron Los comunistas No contaron Que el internet Iba a ser tan fuerte En Cuba Y no lo pueden cerrar No lo pueden quitar Tienen que abrirlo Cada vez más Porque aparte de todo Ellos cuentan Con la fuerza Y dicen Bueno vamos a abrir internet Seguir recogiendo dinero Porque esto es Una mina de oro Para Cuba Esto es Dinero a chorro Para Cuba Y al final Si se pone pesado Reprimimos Pero no pueden reprimir A 200 500 6.000 7.000 ¿Entiendes? Hay que Hay que Hay que Hay que Con inteligencia Sobre todas las cosas Pero hay que actuar No nos podemos callar No nos podemos Quedar la boca callado Porque si no Nos morimos Gracias Adrián Y bueno Hasta la próxima Y conmigo cuenta Para lo que te haga falta Gracias mi hermano Y yo si me monta en el avión Hay uno que digo ahí Que el que empuja no sea golpe Yo si me empujo Empujenme Vamos a otro mundo Para Cuba Cuando quieran Vamos a para Cuba Y vamos a hacer Lo que haga falta hacer Vamos a cocinar Y vamos a ver La caldoza Que vamos a hacer Entre adentro y afuera Y vamos a poner la buena Dale Un abrazo Voy a llamar a Norland Marín Que me pone aquí Llámame 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 Con uno Cosas rojas Bien grandes No sé si hay Leisy Me respondió Lo que yo le pregunto Ella dice que Yo hablo de ella Pero es que estamos En la directa mía Y está Cada tres comentarios Uno de ellas Entonces si tú Participas Entiende Que te van a responder Te van a responder Los comentarios Y te voy a responder Yo por Por decencia A mí cuando me hablan Trato de prestar atención Si tú quieres Poner los comentarios Y que nadie te lea Nadie te responda Nadie hable contigo Pues dilo Oye voy a estar por aquí Pero Pero nadie me mire Bueno También se puede estar en eso Pero Si yo acepto Todos los comentarios Que tú me pones Déjame preguntarte algo Si tú me estás diciendo Que yo soy un delincuente Por decir lo que estoy diciendo Tú siendo abogada Me estás Ya me estás juzgando De esa manera Explícame el delito ¿No? De qué De qué se trata El asunto Bueno Vamos a llamar a Noyan Norland Norland ¿Cómo estás? Estoy bien Estoy bien Vení Vamos a conversar Oye no te escucho bien compadre ¿Estás en una wifi? ¿Estás en una wifi? ¿Estás en una wifi? ¿Ya? Bueno Ahora Un poquito mejor No Lo que pasa es que Estaba Estoy en el campo Yo soy rastrero Y estaba saliendo Tú sabes Casi entrando a la ciudad Saliendo del campo Entrando a la ciudad Pero ya Yo pienso que ya Oye No sé Lo que quiero decirte Es que Agradezco lo que estás haciendo ¿Sabes? Y Y de verdad que Te apoyo en todo Y Pero quería preguntarte a ti No sé No sé Quizá no sea un tema Para hablarlo ahora Pero Yo tengo una duda Sobre lo que Tú sabes De todos los planes que tenemos Que tú tienes para Cuba O que tenemos Que hiciéramos todo Que sucediera en Cuba Yo vivo en Estados Unidos En Chicago Vivo yo en el área de Chicago Y Déjame Quiero hacerte esta pregunta Tú sabes que Por ejemplo Como aquí en Estados Unidos Se trata sobre los impuestos Los impuestos ¿No? Tú sabes que el gobierno Recoleta impuestos Para No sé Como Tú sabes Para programas Y cosas Para que la gente Tú sabes A educación Y cosas Y en Cuba Eso no se hace En Cuba Tú sabes que Supuestamente el gobierno Cubano es el que El que Se encarga de todo En Cuba ¿No? Imagínate tú Si no le pagan nada A la gente Imagínate tú Que le cobren impuestos Entonces ¿Qué ideas tienes tú Sobre eso? ¿Sabes la idea? ¿Sabes lo que te quiero? Lo que te estoy preguntando ¿Cómo Sí, totalmente ¿Cómo financiar todo? Porque Yo sé que Tú hablas mucho De los países europeos Muchos países europeos Y sabes bien Que en esos países europeos Los impuestos Son bien altos Y entonces Así es como La gente tiene Salud buenísima Tiene Tú sabes El El Daycare Todas esas cosas Son Son programas sociales Que son buenísimos En Europa Yo nunca he estado En Europa Pero he escuchado ¿Entiendes? Y entonces ¿Cómo tú crees Que Nosotros Podríamos Porque siempre Hace falta Dinero Acuérdate que Martí lo hizo Martí lo hizo Fidel cuando hizo Lo que él hizo Buscó dinero ¿Entiendes? Entonces Yo te hablo De los impuestos Como en forma general Pero yo lo que me refiero Es dinero Al final siempre Hace falta dinero ¿No es verdad? Ok Pero vamos a ir Por partes Ok Tú hablabas del tema De los impuestos Mira A mi juicio Hoy Cuba Es el país Que cobra Los impuestos Más caros del mundo Yo creo que Cuba Hoy cobra Como el 98% De impuestos O sea Cuando tú Homologas Cualquier oficio En Cuba Con un oficio En otro país Occidental Porque yo no tengo Por qué comparar Cuba Con Ghana Ni con Haití No tenemos La misma historia Las mismas tradiciones No partimos Del mismo punto O sea Ya Cuba tuvo Y por eso El tema de hoy Que yo Yo soy democrático Yo a donde ustedes Lleguen el debate Allá voy Pero el tema de hoy Era precisamente La república Nosotros no No partimos de cero Evidentemente Ahora Los impuestos Que cobra hoy El gobierno A mi juicio Son el 97-98% Del salario Sin embargo No te devuelve Prácticamente Casi nada En bien público Bueno Salud y educación Con bastante Mala calidad Desactualizado En este momento Pero ya después Que tú estás Saludable Y educado A tus 23 años Ya tú eres ingeniero Te queda una vida De rendimiento Por delante Y ahí ya no hay Más nada Para ti Entonces Para mí El problema Está en O sea La solución Está En diseñar Una nueva Política Salarial De impuestos Y empresarial Lo primero Que hay que hacer Es desconcentrar El monopolio Empresarial Del estado El estado No puede ser El monopolio De la fuerza De empleo En Cuba Hay varias Formas De resolver Un problema Por ponerte Un ejemplo En lo que yo No coincido Con los comunistas Si tú Somos En vez de 11 millones Somos 10 personas En Cuba Imagínate eso Somos 10 personas 5 mujeres Y sin compra El trabajo Que nosotros Producimos Los ingresos Que tenemos Por el turismo El níquel Lo otro Eso da 100 pesos ¿A cuánto Tocamos Cada uno Si somos 10? Me dejaste ahí No, estaba leyendo Un comentario Cuando me lo dijiste Sí, dime No, pero eso Cuando usted Debatiendo aquí Conmigo Yo te miro A ver Te decía Imagínate En Cuba Seamos 10 personas 10 habitantes La renta per cápita Que es la que estoy Calculando ahora Los ingresos brutos De la nación Por todo el trabajo Que nosotros hacemos Son 100 pesos Si somos 10 Y nosotros Producimos 100 pesos Al año ¿Cuánto tocamos Cada uno? A 10 pesos A 10 pesos ¿Verdad? Entonces Hay dos formas De ver la cosa El Estado dice Yo me voy a quedar Con 9 pesos Y te voy a dar uno Con esos 9 pesos Yo voy a pagar La salud La educación De tus hijos En caso de que lo necesiten Las empresas Las empresas de seguro Hacen eso mismo Y tienen ganancias Multimillonarias Entonces El Estado En Cuba Es una gran empresa De seguro Te da cuenta Que se está quedando Con 9 pesos De los 10 Que producimos Cada uno Para garantizarnos Un determinado servicio Pero ¿Cuál es el problema? Que cuando En el capitalismo La filosofía Es al revés Los 10 pesos Yo te los doy Tú los tienes En el bolsillo Entonces Por ejemplo Si tú No necesitas Pagar mucho De seguro Porque tú Estás muy saludable Joven Hasta que tengas 50, 60 años ¿Qué tú haces? Que ese dinero Tú lo reinviertes En ti mismo O sea Te ahorras El dinero Porque tú Estás saludable Pagas un seguro Mínimo Por aquí Por allá O te lo garantiza El trabajo Porque hay trabajos Que aparte de darte El seguro de salud Te dan un salario De miles de dólares Dos, tres, cuatro mil Diez mil Lo que tú ganas Y aparte Tienes un seguro de salud Y aparte Tienes la educación Gratuita Hasta el high school Que eso Nadie lo dice Nadie lo cuenta No, no es que tú aquí Pones a tu niño En preescolar Y está No, 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 no Es gratuita La enseñanza Primero, segundo nivel La universidad Es la que Discutiva La que se paga No, claro Pero para eso Trabajamos también Y luego también Con los salarios Que tú ganas Como graduado De la universidad Tú pagas la deuda Tuya misma Hay personas Que se pagan Su propia carrera Ok Pero la filosofía Está en El dinero Lo tienes tú Y seleccionas El servicio Que tú quieres O el dinero Lo tiene el Estado Y te da el servicio Con la calidad Que él quiera Porque cuando yo Hago un trato De salud O de cualquier seguro Aquí Por el carro Yo tengo Una póliza Que me dice Cuáles son Mis deberes Y cuáles son Mis derechos ¿Te das cuenta? Cuando tú estás En Cuba Le estás entregando El 99% De tu salario Al gobierno Sin póliza Sin acuerdo El gobierno El gobierno No se está Comprometiendo Contigo A que cuando tú Vayas al hospital Haya jeringuilla O haya agua O corriente O especialista Para atenderte No hay compromiso En eso Tú me das El 90% De tu salario Y yo te voy A dar salud Y educación Como yo pueda Y aparte de eso No voy a rendir A daño Ninguna Transparencia De información Para que los ciudadanos Puedan sacar Las cuentas Y ver Cuánto nos ganamos Los cubanos Y cómo se gastó Ese dinero Sin embargo Cuando yo tengo El control De mi economía Personal Yo sí puedo Poner en un control En una pizarra Cuánto yo pago Por cada servicio Y tener la garantía Por ley De que tengo Que recibir Un servicio Con esos términos O sea Cuando yo pago Xfinity Yo pago La tasa más baja De internet Que se puede pagar Internet comercial Yo pago 29 dólares al mes Ahora Por tener una niña Nos están ofreciendo Internet gratis Aquí En Estados Unidos El país Donde no traen Nada gratis Ya yo Ya no sé cuántas cosas Me han ofrecido Internet gratis Por tener una niña Y ser de bajo recurso Ahora Fíjate cómo es La cuestión Yo pago 29 dólares El otro día Yo me metí A la página De De Xfinity Donde se puede medir La velocidad Que tú tienes Internet Me metí Y cuando puse El Cisco El IP Del router Y todas esas cosas Me salió Que tenía 3.5 megabits De subida Y tú sabes Cuánto dice El acuerdo Que yo tengo Que tener 5 megabits De subida Megabits Yo llamé Yo llamé Enseguida El Finity Oye Las directas Se me están cayendo Las directas Se me están cayendo Y aquí vino Un técnico Gratuitamente A hacer cumplir El contrato Que yo tengo Cuando revisó En efecto Había un cable Que tenía Un problema Había un filtro Mal puesto Una historia Ahí Él lo cambió Allá afuera Y ahora No se me ha caído Más la directa Sí Eso me ha pasado A mí Con el científico Al menos Por causa De la red Entonces Ahí estamos Viendo claramente La diferencia Entre comunismo Y capitalismo A las personas A las personas Que le están poniendo El servicio A nauta En las casas A las personas Que le ponen La telefonía A la gente Que tiene corriente O agua En Cuba Todos los servicios Los tiene el Estado Y por las radios Te dicen Vamos a anunciar Al canal del Cerro Que va a haber agua El lunes Y el viernes Y tú dices ¿Y esa piña? ¿Y esa piña? Si a mí no me ha aumentado El salario Yo estoy dando El 90% De mi salario Para que tú me des agua Y aparte Estoy pagando el agua Todos los días ¿Cómo es que tú Me vas a quitar el agua De martes A jueves Y no me ha aumentado El salario? Si tú Si la calidad Del servicio baja El costo del servicio Debe bajar Si el costo Del servicio baja Entonces tú tienes Que devolverme dinero Yo no te puedo pagar Esa cantidad de dinero Para que tú Me mandes al niño Para la casa De la escuela Tres días Porque no hay techo O no hay luz En el aula Yo no te puedo pagar Esa cantidad de dinero Para que tres salas De quirófano Del hospital Están cerradas Y entonces mi abuela Lleva ocho meses Esperando para que le quiten Una hernia O para que le pongan Un diente El problema de Cuba Es una falta De conocimiento Económico En gran medida De las personas Que no tienen control De cuánto han ganado En su vida De cuánto vale Ese trabajo En el mercado laboral Mundial Medio No te tienes que comparar Con Suecia Pero me puedo comparar Con México Con Perú Con Uruguay Con países Que hace 60 años Cuba era Cinco o seis veces Más desarrollada Que esos países Incluso con Haití ¿Cuánto gana un ingeniero Informático en Haití? A que haya pocos Ingenieros informáticos En Haití Eso es otra cosa ¿Ok? Nosotros tenemos La suerte De tener muchos Debiéramos tener Más empresas Pero es increíble Que los salarios De un profesional En Haití Sean 60 veces El salario De un profesional En Cuba ¿Qué significa eso? Ah, el salario Profesional en Haití Está cogiendo El salario completo Si quiere Se busca un seguro Educación Si quiere uno de salud Si quiere mandar Talijo a la universidad Y si quiere no Pero tú decides Sobre tu economía Ah, en el caso de Cuba En el caso de Cuba La economía tuya Está en manos del Estado El Estado Tiene la economía En la mano Y entonces decide Que a lo mejor Lo que hay que hacer No es afaltarte la calle Sino Hacer el primero de mayo ¿Tú sabes cuánto vale Un primero de mayo En Cuba? Se pueden comprar Como 50 aviones Como 50 aviones ¿Tú sabes cuánto Le costó a Cuba Todas las marchas Del pueblo combatiente Las tribunas abiertas Que hizo Fidel en su momento Que dejó al país Sin combustible Que dejó al país Sin pies de repuesto Sin guagua Sin goma Y nadie fue capaz De decirle Que yo estuve ahí ¿Hasta cuándo? Entonces para mí Tenemos que revisar Y hacer conciencia De esos conceptos Que mi abuelo Y mi abuelo Ya a lo mejor Le cuesta trabajo entender Y ya dieron su vida entera Y ya lo que le queda Es la esperanza De ver si algo Si los nietos Podemos cambiar algo Pero la juventud cubana Tiene que empezar A revisar estos conceptos ¿Cómo es El sistema salarial En Cuba? Esta libreta Que me está dando De abastecimiento Que valen menos De cuatro dólares Sustituye Un salario digno O sea Yo puedo ahora mismo En Estados Unidos Aquí No te voy a preguntar Pregúntame Te voy a preguntar No importa Pero si yo ¿Cuánto tú ganas A la semana? Yo soy Yo soy chofer local A mí la hora Me la pagan a 23 El cheque me sale Me pagan el overtime Después de las 40 horas Me sale el cheque Más o menos Mil, mil, cien A la semana Perfecto Perfecto Oye Después te voy a hablar Ahí para pedirte Un dinerito Estoy retirando Mira Ahora la gente Mira Tú sabes En qué tiempo Tú te ganas El dinero De la canasta básica Que se da en Cuba De los mandados Aquí por arribita Así En siete minutos Ya Oye En siete minutos De trabajo Tú te ganas El dinero Del muslo de pollo El pedacito De esa monada Que además Aquí no te la pueden vender Porque no cumple Los estándares De la OFAC Esta o de la De la De esta De la hoja De la hoja De eso Cuando revise una jamonada Que está verde Eso no puede cumplir eso Ah no Departamento de alimentos Ajá ¿Cuánto vale? Cuatro libras de arroz Cuatro onzas de café Un poquito de chichar En tres o cuatro minutos De trabajo De cualquier profesional Se gana esa canasta básica Ya Entonces ¿Cómo tú me vas a decir? De justificación No El cubano gana 20 dólares Porque le dan la comida Y esa piña ¿De dónde Usted se sacó eso? ¿Qué comida? Si yo cada vez Que quería comerme un pollo Tenía que salirlo A comprar a la calle Del que se lo llevó Del que trabaja en el pre O en un bufete colectivo El que cocina ahí Se va llevando De dos muslos en dos muslos Y después te lo va a vender A la casa O tenías que comprarlo En la tienda Mira Joani Sánchez Y Reinaldo Escobar Y con esto te termino Y te dejo hablar Joani Sánchez Y Reinaldo Escobar Amigos míos Hicieron el cálculo Hicieron el cálculo Por los medios oficiales cubanos Que ponían el precio De cuánto valía Una tonelada de pollo En Canadá Sacaron los cálculos Restaron Multiplicaron Y dividieron A treinta postes de pollo Por caja de pollo A tantas cajas de pollo Por cada tonelada de pollo Tú sabes a cuánto salía El muslo de pollo Salía como a nueve o diez centavos En dólares Y estaba inflado Fíjate Oye esto El que comprara Un kilo de pollo En la tienda en divisa El ciudadano cubano Que comprara Un kilo de pollo En cuatro días Que valía en ese momento En la tienda en divisa Ya se estaba subvencionando Él mismo Por un año entero Todo el pollo Que te dieran Por la libreta Con un kilo de pollo Fíjate Ya el gobierno Te recogía Todos los muslo de pollo Que iban a vender Por la libreta En el año Entonces el cubano Nadie hace esos cálculos Nadie hace esos cálculos Porque te dice Oye Cuba es el mejor país Para vivir del mundo Yo nunca me pude comer en Cuba Con los muslo de pollo Que yo quería Mi papá Tiene una frase Que es espectacular Mi papá Si es economista Y él te dice lo siguiente Analiza Si en Cuba Todo es gratis ¿Por qué yo nunca Tengo dinero? Analiza Si en Cuba Todo es gratis ¿Por qué? Si yo he trabajado Toda la vida Nunca he tenido dinero Bueno dime Porque Todos sabemos Que es lo que pasa El gobierno Te lo quita El gobierno No te da nada Y te quita todo Y tú sabes Y es demasiado Y te exige demasiado Pero ahí en igual Lo que yo te estaba preguntando Era sobre los impuestos Que quería que me dijera Es después Es después No no importa No estuvo bien Pero atiéndeme Todos sabemos Que es lo que pasa en Cuba A mí en realidad Tú sabes Ya a mí A mí ni me gusta Tú sabes Pero ni quiero hablar De lo que pasó De lo que está pasando Pasando allá Porque eso Tú sabes Todo el mundo se sabe De la historia ¿Entiendes? Pero Si coincides conmigo Que se necesitan impuestos ¿No es verdad? Pero impuestos verdaderos Cuando cambiara Tú sabes Un impuesto democrático Como aquí Que yo trabajo Y a mí a toda la semana Me quitan 400 dólares De mi cheque 400, 500 dólares De mi cheque ¿Entiendes? Pero ya Eso yo ni lo miro ¿Entiendes? Yo trabajo así Pero mira Norland Norland Lo que yo te quiero explicar Es que los impuestos No son el capricho de nadie Los impuestos Forman parte De un pacto social De unas decisiones Tomadas democráticamente Yo sé que se necesitan Para financiar los programas Que el gobierno Yo sé que se necesitan Yo sé Está Está toda la representación Democrática del país Discutiendo La ley de impuestos La ley del fisco De todo eso Y esa ley Está basada En cálculos matemáticos ¿Cuánto vale El alumbrado público? ¿Cuánto vale Mantener las carreteras Como están aquí Que no te encuentras Prácticamente un bache? ¿Cuánto vale Mantener Los aeropuertos Funcionando? La seguridad La policía El esto Lo otro Lo otro ¿Cuánto vale eso? Ah eso vale Un millón de dólares ¿Cuántos cubanos somos? Tanto Además En una escala progresiva En los Estados Unidos La persona que gana Creo que es menos Wilken me debe ayudar En eso en otro momento Pero el que gana Menos de veintipico de mil Al año Está la familia Que ingresa menos De veintipico de mil Dólares al año Aquí en Estados Unidos Eso en Cuba En Estados Unidos El que gana eso Se considera Una persona que está Por debajo De la pobreza Veinticinco mil Y creo que cuando ganas Menos de diez mil O no sé cuánto Eres un hombre Eres ya Lo peor Ahora Dime tú Dime tú Que mi abuela Ganaba como Sesenta y seis dólares Al año Y con eso Tenía que sustentarse Y por eso Yo comí tantas veces El arroz Con un aceitico Por arriba El pan con azúcar Yo me acuerdo Cogía los puñados De azúcar Lo echaba Que se yo Si había tiempo Aguacate Le echaba un aguacate Al pan Y si no La merienda Toda la vida En mi casa Carlito y yo Mi primo Era La hechura de café Que la vende Alguien en el barrio No sé si tú te acuerdas Yo te voy a explicar Cómo funciona mi barrio En el Yarey de Vázquez Y tú el que me está viendo Que sea del Yarey de Vázquez Por favor Que diga ahí Si yo estoy diciendo una mentira En el Yarey de Vázquez Mi tía Julia Vendía la uncita Del champú Ella compraba Un pomo champú Era de los pocos En el barrio Y con su negocio Pintando uñas Podía reunir Los tres o cinco dólares Que valía un pomo champú Compra el pomo champú Eso Eso no es antiera Eso no es Hace mil años Te estoy hablando De cómo ha sido Siempre y sigue siendo Bien Compra el pomo champú ¿Tú te acuerdas De los pomitos Pelicilina? Sí Bien En los pomitos Pelicilina Ella lo llenaba De champú Y ese pomito De penicilina Vale dos o tres pesos ¿Tú te acuerdas? ¿Estoy mencionando mal Penicilina? Sí Penicilina Ah bueno Ya sabe todo el mundo De lo que estoy hablando Esos pomitos Que tenían una Tapita Que uno lo cogía Para borrar La goma En la escuela Y esas cosas Las tapitas Esas bien Que además Mis primeros perfumes Fueron esos Hechos de limón Y alcohol Y las cosas Que se inventaron Exacto Mi tía llenaba Los pomitos Esos de penicilina Y los vendía Dos o tres pesos Nadie en el barrio Nadie en el barrio Tenía cinco dólares Para comprarse Un pomo champú Ni tres dólares Yo cuando me tocaba Lavarme la cabeza Una vez a la semana Mi papá me daba Mis dos pesitos Y tres pesitos Yo iba a casa en julio Me compraba el pomito Penicilina Y me tenía que dar Para dos o tres Lavadas de cabeza Y así crecí Igual con el jabón Igual con todo El café Había un guajiro Del barrio Y nosotros Que podía comprar Veinte libres de café Traerla escondido De Holguín De otro lugar O de donde hubiera La quemaba A una hora Que tenía que ponerse Fíjate esto Estaba tostando café Y tenía que encender Una basura O sea Recoger la basura Del patio Y ponerla a quemar Esconder el olor ¿Sabes para qué? Para el olor Para que no llegara Al jefe sector Que en casa de Fulano Que no voy a decir el nombre Porque seguimos las mismas Que en casa de Fulano Se estaba tostando Café Y eso le podía caer La tromba a ella mismo ¿Cómo que tú estás Tostando diez libres de café? Bueno Pero la tostaba Entonces lo molía Y en un En papelito Tú ibas y le decías Te decían ¿Cuántas hechuras tú quieres? No, yo quiero una hechura Son dos pesos Dame dos pesos Cogían Y te echaban Así contado Un, dos, tres, cuatro cucharadas Cuatro cucharadas de café Tac, tac, tac Lo envolvía Y aquello era así Y eso te costaba No recuerdo Dos, tres, cuatro pesos Todas las mañanas Yo antes de todo Iba a buscar la hechura de café Se la llevaba A mi abuela Mi abuela la pone en el colador Y dije Tú sabes Estoy hablando en presente La pone Eso es hoy Lo pone en el colador Y entonces tiene un jarro de agua hirviendo Con azúcar ya La azúcar es otro dilema Ya Y la hace pasar por el colador Entonces de esa hechura de café Mi abuela saca un jarro de cinco libras Un jarro de cinco libras Ya es café claro ya Son cinco litros De un té Medio entre blanco y amarillusco Que se supone Que sea café Esa era la merienda De mi primo y mía Durante todo el día Porque Ah Y la bolita de pan La única Una bolita de pan Y entonces mi bisabuela Margó que en paz descanse El ángel de mi guarda Su bolita de pan La dividía La mitad para mí La mitad para Carlito Y ahora que yo soy grande Tengo un clase de cargo de conciencia Porque cuando era niño No entendía Ella decía No es que a mí no me gusta el pan Tú puedes creer eso hermano A ella sí le gustaba el pan Pero lo que no quería Era ver No a mí a Carlito Decir que teníamos hambre Yo le quisiera pedir perdón Tantas veces Por haberme comido La mitad de aquella Bolita de pan Entonces esa fue la vida Que se podía sostentar Ganando Cinco dólares al mes Yo soy del campo también Yo soy de la isla La juventud del campo Ah entonces Cuando un estudiante Norteamericano Aquí en los Estados Unidos Cuando alguien por ahí me dice No es que el gobierno En Cuba te da la comida Es que en Cuba Tú puedes vivir Con 20 dólares Caramba Pero como vives Vamos a recorrer Los campos de Cuba Para que tú veas Cuántas veces la gente Hace una chuleta Cuántas veces la gente hace Ni en los campos Ni en los campos En el Yaray de Vázquez Menos del 10% De las personas Tienen una gallina Son gente que viven En los campos Sin ser productores de nada Es una casita ahí Y muchas veces Trabajan a 17 kilómetros Haciendo cualquier bobería Secretaria de una biblioteca En tal lado Ya Entonces no No me vengan Con ese cuento De que no, no El sistema comunista Usted no necesita Agafar dinero En nada Usted está loco Bueno, dale Te veo No, sí Oye, coincido contigo En todo Te digo que Es triste Tú sabes Hablar de sobre todas Esas cosas Es triste Tú sabes Todos los cubanos Yo viví 28 años En Cuba Yo vine Hace casi 10 años Estoy aquí en Estados Unidos Yo vine del 2009 Y Yo soy del campo también Yo soy de la isla De la juventud Y Pero no de Nueva Gerona Vivo Soy más 40 kilómetros Fuera de Nueva Gerona Y Lo mismo El transporte La comida Todo No sé Tú sabes A veces Leyendo los comentarios Y escuchando a la gente Porque mucha gente No coincide contigo Pero no importa Pero yo estoy seguro Que muchos son La mayoría Coinciden contigo Y Es triste De verdad Tener Cada uno de nosotros Cubanos Nacidos y criados En Cuba Pasamos Tenemos Experiencia Algunos peores que otras Tú sabes Algunos mejores que otras Pero al final Todos pasamos por cosas Tú sabes Malas Y sabemos todo eso Lo tenemos en la sangre Lo tenemos en la carne Lo tenemos en la piel Y eso nunca se nos va a olvidar Y Norland Voy a llamar a otra persona Porque bueno Ya hemos hablado ahí Un rato Pero Entiendo que Tu pregunta fundamental Era el tema De cómo crear Un sistema distinto De impuestos Y si Íbamos a cobrar O no impuestos Que funcione Y bueno Exacto Creo que Ha quedado Respondido Por supuesto Hay que pagar impuestos Pero impuestos Coherentes Con un desarrollo O sea Si yo te cobro impuestos Yo tengo que entender Claramente Cómo te voy a devolver En servicios públicos Esos impuestos Y con qué calidad Para que tú puedas reclamar Como contribuyente El derecho Déjame preguntarte esto rápido Ya antes que Cambies Con otra persona El trabajo Es tipo Es respuesta Y pregunta al mismo tiempo El trabajo Va a ser difícil Hacerle entender Al ciudadano cubano De Cuba De a pie Oye Tienes que pagar ahora Pero si se va a quedar Con más dinero No yo sé Yo sé Pero tú sabes Educación el cubano No la tiene Mira hoy Supuestamente Sin pagar impuestos Puede estar ganando 10, 15 dólares al mes Si es un gran profesional 20 o 30 Yo calculo Que pagándole un salario justo De la media De las economías Del tamaño de la de Cuba En el mundo Pagándole un salario justo Puede pagar Entre un 10 Un 15 Un 20% de impuestos Y le van a quedar En el bolsillo 200, 300, 500 dólares Eso en el primer año Ya Una vez hice el ejercicio Con un amigo mío Comunista Economista Perdón Y comunista también Ya no tanto Por culpa mía Todos fuimos comunistas Cuando fuimos creciendo Fuimos comunistas Exacto Hicimos los cálculos De cuánto deberíamos Pagarle a la aduana De inmediato Para que se acabara El robo La corrupción Todo eso en el aeropuerto Y el salario de inmediato Más o menos Haciendo los cálculos De cuántos pasajeros Viajan en Cuba Cuánto paga el impuesto Que además La Onei Te ofrece muchos datos Que la gente no los usa Pero se pueden sacar cuenta Le podíamos pagar Mil dólares Mil dólares Ya De hoy para mañana Llegar Nosotros Gobierno democrático En Cuba Reunirnos con la aduana nacional Y decirle Ya usted no gana 30 dólares Ya gana mil dólares Ponle que tú le cobre 100 de impuestos 100 de impuestos ¿Cuánto le queda? El cubano va a protestar Si de los 20 dólares Le vas a quitar 5 más Pero si usted le paga Un salario justo Y al final puede comer Puede vestirse Puede arreglar su casita Poco a poco Puede hacer una serie de cosas Tú puedes estar seguro Que nadie se va a quejar De los impuestos Se educan Es verdad Bueno Hay que trabajar Dale hermano Hay que trabajar fuerte Suerte en todo Y buenas noches Y va adelante Gracias mi hermano Dale Oye me comentan Que estaba por ahí Conectada Mi amiga María Laria Ustedes se acuerdan Que trabajaban Arrebatados Ahora tiene otro proyecto Creo que de radio La vi haciendo cosas Distintas Y maravillosas Por ahí Ah pues cuando quieras María Tú sabes que Puedes contar conmigo No hay ningún problema Pronto Pronto tengo que ir A una gestión De trabajo Y voy a estar Como en Una semana y media O dos semanas Voy a estar en Miami Durante una semana Así que va a ser Un placer enorme Verte Y saludarte Y participar en tu programa Y allá vamos a reunirnos Con la cantidad de amigos Que tenemos allí En Miami Y después vamos a Tampa Y así Vamos a llamar A Fernando León Hartman Oh Fernando Tienes que entrar Por el teléfono No me sale la camarita Para llamarte Esto está bueno Vamos a llamar A Rudy González Jiménez Y les prometo Más rápido Y más fluido Mira dice Juniel Batista Nadie te dice aquí Que trabajes Así también Pasará en Cuba Claro La economía Es la escuela De los valores No hace falta Yo conozco Un millón de gente Que no son Ni universitarios Ni preuniversitarios Ni sabes No, no, no Con sus manos Como si es haciendo Jardinería Nadie tiene que levantarlo Todos los días Eliezer Buenas noches Bien Vamos a hablar Con Rudy Rudy González ¿Cómo estás hermano? Este tiene cara Inteligente también Eliezer Yo tuve ya Comunicación contigo El día primero de mayo Yo estoy viviendo en Guayaquil Ya te había comentado Pero tú tienes un tema hoy Bastante amplio Es el tema de la república Y yo lo que quise intervenir Para decirte que Es muy interesante Los últimos debates que has hecho Precisamente con personas Que tienen posición Diferente A la que tenemos Los opositores Y Eso está contribuyendo A A un buen diálogo Está contribuyendo A que Cada día Se abra el pensamiento Ellos tienen un punto de vista De acuerdo a su A sus vivencias Porque Disculpa un momentico Por ejemplo Lo que tú estabas contando Recientemente Sobre Muy respetuosamente Te digo esto Sobre la miseria Que hay en Yarey de Vázquez Allá donde tú vives Porque eso es miseria Eso no es otra cosa Todos nos hemos vivido De esa forma Por ejemplo Yo soy de Santiago de Cuba Y yo sí llegué a conocer Casos parecidos A lo que tú me estás contando De miseria extrema Donde la gente Tiene que vender Las cosas En Pequeñas unidades A un precio Muy alto Pero no Yo no he vivido En esas circunstancias Tan agresivas Entonces yo creo Que Déjame hacerte Un comentario En ese momento Yo nunca pensé Que yo vivía En la miseria Y de hecho Mi familia Es una de las familias Por así decirlo Más prósperas Del barrio De siempre Aún con casetable Y techo guano Y toda esa cosa Porque en mi casa Por lo menos Aunque fuera el café claro Y la bolita de pan Se desayunaba A veces un vaso de leche Aunque fuera un arrocito Con una croqueta por arriba Se almorzaba Y se dejaba lo mejorcito Para la comida Dos o tres veces a la semana Un chicharroncito Un pedacito de Mi abuela Tú sabes la técnica que hacía Que cogía Para que yo me comiera El plato arroz entero Me ponía el chicharrón Un chicharrón Literalmente Así Lo ponía al final del plato Oye Menos que le he hecho violeta Y cogía violeta Y me decía Para llegar al chicharrón El camino es por aquí Entonces no es que tú puedes Coger el chicharrón No, no, no Es a través del arroz Cuando llegues al chicharrón Te comes el chicharrón Y a mí se me quedó la costumbre Y tú puedes creer Que se me quitó Cuando pude viajar Cuando fui a otro país La gente me decía ¿Por qué tú siempre Dejas la carne para el final? Porque yo me comía el arroz Me comía la ensalada Me comía el potaje Que se yo Y dejaba la carnecita Para el final Como para quedarme Con el saborcito Así en la boca Tú sabes La proteína Es que así no Es que así no se come Tú vas mezclando la carne Con esto, lo otro, lo otro Pero es que nunca hubo Carne suficiente Para yo mezclar Todas las cosas Entonces si se me acababa La carne Tenía que tirarme Lo otro sin carne Entonces si tenía La inspiración De llegar a la carne Comía más de lo otro ¿Vale? Sí, sí Oye, mira Yo sé que tú En tu directa Estás sacando Varios temas A debatir Incluso suspendiste Una por el tema Del avión Lo que pasó En Cuba Entonces a mí Me da un poco De vergüenza Imponer mi tema Porque yo No quiero sacarte Del debate Del objetivo Del debate De hoy Entonces Yo lo que quiero Dejarte Dicho Que al final Nosotros tenemos Los cubanos Que llegar A una oposición Política Tarde o temprano Porque En tus directas Que me gustan Mucho Está quedando Como tú dices Un registro De la forma De pensar De la situación En la que estamos Viviendo Eso es Un registro Que va a quedar Ojalá Y se quede Archivado Eso De la mejor Forma Pero en algún Momento Vamos a llegar Al tema De que si Del bloqueo Yo espero Que tú Toques ese tema En algún momento Pero quisiera saber Si Tú tienes Contacto O podríamos Buscar la forma De tener Contacto Con los opositores Cubanos Digamos A lo mejor Esto que estoy Diciendo es absurdo Pero Lincoln Díaz Valar O Iliana Rose Estas personas Que la conocemos Que Representan Algo muy fuerte Porque Representan Algo muy fuerte Porque por ejemplo Hay gente Que Que tiene Una mala Imagen De ellos Pero que Ellos No tengo No tengo No tengo Realmente No he tenido Contacto Con ellos De hecho Mis posiciones Respecto al embargo O al bloqueo Siempre han sido En contra De eso No creo que sea útil Ni que sirva para nada Y entonces Bueno No La verdad es que No hemos tenido No hemos tenido Contacto Oye Voy a llamar a otra Persona Rudy Pero bueno Puedes participar Cada vez que quieras Y Y ahí Oye Muchas gracias Muchas gracias Nos mantenemos en contacto Estamos Viendo tu directo Así que Buenas noches Oye Muchísimas gracias Bueno Estaba un poquito lenta La red De De Rudy Pero bueno Qué bueno Qué bueno Que participa A ver Me estaban diciendo Aquí A que no llaman No sé quién A ver quién es Ricardo No sé Señores Yo llamo Al que esté ahí En el momento Que yo digo A ver A quién quieren que llame Está ahí Y ahí lo llamo No Yo no escojo Las personas Para llamarla Ni Ni mucho menos A ver ¿Quién quiere que lo llame? Los que están poniendo A ver Míralo aquí A Drúbal García Batueca A Drúbal Pero no me sale la camarita Hermano Tiene Mira Los que quieran hablar Tienen que cerrar la computadora Salir del Facebook Por la computadora Y quedarse solamente Por el teléfono Si estás por los dos lados No me sale la camarita A ver Llama a Ricardo Porfa ¿Y dónde está Ricardo? ¿Cuál es Ricardo? A ver Ahora estoy diciendo ¿Cuál es Ricardo? No aparece Ricardo Pon Ricardo Tu nombre ahí Ramón Marrero Ramón Marrero Es el que dice Que lo llame Dice Manuel Llama a Ricardo A ver ¿Pero dónde está Ricardo? Vamos a llamar A Ramón Marrero Que es el que me está diciendo Aquí que lo llame Y después A Rolando Marrero También Yo creo que son todos Los Marreros A ver si The guest Declinered The live Video Invitation Bueno Vamos a llamar Rolando Marrero López Rolando Marrero López Si no ves la invitación Gira el teléfono Si no sale Rolando Voy a llamar a Raúl Antonio Milán Bueno Así Y salió Rolando Aló ¿Cómo estamos? Buenas noches Eliezer Muy buenas noches Rolando Un placer tenerte por acá Gracias Gracias por todo Nada Yo Quiero Ser No ser muy extenso Por la hora Y eso Decirte que Lo que estás haciendo Es muy Muy fructífero Muy bueno Para nosotros Nos estaba faltando Algo que inspirara A aglutinar un poco A los cubanos De dentro y de fuera Yo creo que la historia Es muy importante Que la conozcamos mucho Los cubanos Y sepamos acerca de Grandes líderes Que en algún momento Estuvieron en el exilio En la historia De Cuba Y después Regresaron a Cuba A ejercer un papel Importante En la historia Y es por eso Que hoy Yo veo Lo que estás haciendo Y le doy Buen augurio De que Tenga buen desenlace Y para eso Por lo menos Con nosotros Los que Los que te estamos siguiendo Sepas lo mismo Que te dijeron Los muchachos Anoche También puedes contar Gracias mi hermano Muchísimas gracias Ese es el objetivo Aquí estamos Aquí estamos Conociéndonos Para Derrumbar los muros Que teníamos en el medio Conocernos mejor Y crear confianza Y ser un equipo Y Con este equipazo Que estamos armando aquí Se va a abrir Un abanico De opciones De cosas que podemos hacer Una vez que tengamos La fuerza Suficiente Para Para hacerlo Yo si estoy seguro Que vamos a influir Y que ya Estamos influyendo Porque no es que una persona Va a tumbar un gobierno O va a hacer algo Pero lo que si La conciencia Que estamos creando Colectiva Si va a traer Cosas que nosotros Ni las planificamos Ni no las esperamos A mi Para cambiar La historia de mi vida Yo me inspiré En personas Yo leí a esas personas Yo vi A esas personas Y me cambiaron mi vida Y yo me propuse Tratar de cambiar La vida Y las ideas De mucha gente Que a mi juicio Están Enquilosadas Y hasta ahora He tenido la satisfacción De poder Comprobar Que mucha gente Ha cambiado Gracias a lo que hemos hecho Así que yo creo Que vamos En el camino correcto Y vamos a ver pronto Los resultados Yo no sé Si esto Que estamos hablando Tenga también Que ver Con el punto Que estás tocando Pero Pero voy a comentar Es acerca De esta nueva etapa Que se está viviendo Ahora Donde todos Somos periodistas Donde todos Somos Opinolólogos Donde todos Somos Interlocutores Interactuamos En estas nuevas Tecnologías Medios de tecnología Las redes sociales Y esto Está haciendo Está haciendo Un giro Muy grande En la manera De hacer periodismo En la manera De interactuar Con la gente Cualquiera Tiene un celular El ejemplo De lo que está pasando En Cuba Cualquier suceso Que ocurra en Cuba Ya hoy sale Casi en el acto Y yo Me imagino Que Por el tiempo Ya ellos Están enfocando Los cañones En el primer discurso Que dio el actual Presidente electo Dijo Que 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 los cañones Vienen enfocados Ahora Con este tema De las redes De las cosas También Algo que me llama Mucho la atención Es Que Que todavía Hay gente Que te encuentras Que tiene miedo Que te dice No te marques No emitas Opiniones No publiques En tu Facebook Porque cuando llegues Allá No te van a dejar Entrar Y yo creo Que contra eso Hay que Tratar De 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 Seguir luchando Porque si no Cargamos Con los mismos Carmas Desde el lado Acá De De donde estemos Exacto Yo coincido Contigo Y Estoy plenamente De acuerdo Bueno Lo único Que difiere un poquito Es en el presidente Electo Electo Por los 600 Esos que están allí Cierto Menos del Menos del 1% Yo creo De la De la población De Cuba Cierto Pero bueno Te agradezco Te agradezco Muchísimo Rolando Mucho gusto La directa Es tuya También Y este es un Proyecto de todos Ok Ojalá No podamos ver Personalmente Un día pronto Por acá Por Miami Cuando estés por acá Ojalá Vengas a la manera Bueno Voy a anunciar Voy a anunciar Donde voy a impartir Vamos a estar En una charla Una conferencia Y vamos a transmitir Para el mundo entero Desde ahí Desde cada comunidad De cubanos Para que sufra mucho Los que nos quieren ver Divididos Los que nos quieren ver Desesperanzados Vencidos Para que sufra mucho Con ese gran abrazo Que nos vamos a dar Todos allí Todos juntos Bueno pues Así que Yo participaré Y voy a estar Nos vemos pronto Nos vemos pronto Cuídate mucho Salud y bendiciones Gracias A ver Por aquí tengo A Mario Torres Después tengo A José Rodríguez Después Americano Cuba Vamos a llamar A Mario Torres ¿No se llamó? Mario Torres José Rodríguez Americano Cuba Ahí se está conectando Mario Parece que es lenta La conexión Vamos a ver Sí Buenas noches El día es él Buenas noches Mario Un placer Conocerte El placer 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 Y te sigo Desde que te vi En las noticias Bueno eso te lo decimos Todos los que llevamos Años aquí En los Estados Unidos Es El tema de esta noche Era la República De Cuba La República De Cuba Se logró Gracias al esfuerzo De los patriotas De los héroes De aquellas personas Que tuvieron el valor De luchar Por la independencia De la corona española Y de personas Yo a usted Lo comparo Con José Martí Que José Martí Venía a Tampa Y venía a muchos lugares En Tampa Se ponía a leerla En la tabaquería Y bueno Usted no tiene que leerla En la tabaquería Usted tiene Las redes sociales Que tiene algo Mucho mejor Que lo que tuvo José Martí En su tiempo Y ya le digo Estoy aquí Desde el año 95 Nunca había tenido Yo Yo nunca Al principio Estar aquí Me enamoré Me enamoré Un poquito De las Organizaciones Y demás Que había Las cuales Iban a pedir dinero Donde yo trabajaba Les di dinero Resulta que Yo nunca vi nada Siempre era el mismo cuento La misma historia Me he venido a enamorar Políticamente De tres personas De Rosa María Payá Del señor este De Uspaco Y de ti A ti te sigo En todas En todas las transmisiones Comparto Comparto Cada vez que Tiene una Una directa La comparto Con todos los contactos Que tengo en Cuba Y los grupos De cubanos Como por ejemplo Los de remedio Si eres de remedio Hay un grupo Que se llama Si eres de remedio O si eres de camajoní Hay varios grupos Y los comparto En todos esos grupos Y nada Que tiene el apoyo Mío Incondicionalmente Para lo que sea Y viva Cuba Libre Y veo en ti El hombre Que va a traer Prosperidad A la nación cubana Que la necesitamos Y veo en ti Veo en ti Lo que yo Veo en ti Algo 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 Que es la Esa unidad Por la que Estás abogando Y eso Eso me ha convencido A mí mucho Y ha convencido A muchas personas Es todo lo que Tengo que decir Y nada Para adelante Y tenemos que Vencer esa dictadura A como Dios De lugar Viva Cuba Libre Gracias Mario Para mí Es un inmenso Honor La confianza Que tú Depositas en mí Y créeme Que me la tomo Muy en serio Yo te agradezco Que tú tengas Esa confianza En mi persona Y te voy a decir algo Yo también Confío en ti Y yo creo que Esa es una frase Que debemos Los cubanos Decírnoslas más Unos a otros En vez de criticarnos De pelear De buscar la parte mala De buscar la flaqueza O la debilidad Debemos decirnos más Hermano Yo confío en ti Y darnos el beneficio De la duda Unos al otros Y te agradezco mucho Te mando un abrazo Enorme Y ojalá pronto Tomamos un café Y podamos conocer Nuestra familia Y ser toda una gran familia Que se llame Cuba Ese es mi sueño Es mi aspiración Gracias Bueno Ya sé que van a estar Creo que por NAPOR O por Kate Cora Este fin de semana Yo vivo en West Palm Beach Yo vivo en West Palm Beach En Florida Yo soy camionero Como podrá ver Yo no me había acostado Dormir Porque no me acuesto dormir Hasta que no veo Hasta el final De la directa Yo estoy en mi camión Ahora Si algún día Están por West Palm Beach Y me avisan Y coinciden Que yo esté ahí En West Palm Beach Pues ahí nos conoceremos Gracias mi hermano Un placer enorme Conocer Igualmente Y viva Cuba Libre Y viva Cuba Libre una vez más Y no somos más Somos un montón Un montón Que te seguimos Que te apoyamos Y yo soy un hombre De 50 años Pero si hay que caer La pedra a alguien Le caemos pedra a alguien también Ojalá no haya que caer La pedra a nadie Pero si hay que caer La pedra a alguien También le caemos pedra Gracias mi hermano Bueno Que tenga buena noche Vamos a llamar Muchas gracias A Mario Torres Son de esas personas Que tú te das cuenta Que no es que sean Comunicadores Ni locutores Ni leguleyos De ningún tipo Sino que son Hombres sencillos Hombres de trabajo Hombres de pueblo Hombres de familia Y mujeres Que son las personas Con las que yo Realmente He vivido siempre Y yo sé Que las palabras Que dicen Las dicen Del corazón Las dicen Desde lo más profundo De sus convicciones Así que De verdad Las aprecio mucho Y las llevo Muy adentro Vamos a llamar A José Rodríguez José Rodríguez No tiene la cámara Activada Americano Cuba Al perfil De Americano Cuba Buenas noches ¿Cómo está la cosa? Este si tiene internet De verdad Coño Bueno de verdad Vas a tener que Pasarme un poquito Para acá Gracias hermano Gracias por estar ahí Yo te paso un poquito Internet Ahí nos ponemos Acuento Y podemos Dividirnos el internet Seguro que vas a tener Buen internet ¿Cómo está la cosa Aliezer? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Yo estoy ahí Muy animado Con estos debates Conociendo una cantidad De gente Terrible Yo creo que Estamos cambiando El concepto De que la gente Decía Fulano Fulano Y fulano Cuatro nombres Los que más se conocen Eso es la oposición Así mismo No La oposición Somos todos Los que pensamos Distinto al gobierno Todos Y lo que estamos Haciendo es que Por primera vez Estamos viendo Miles de caras Claro Miles De voluntades De voluntades De opiniones Que nunca Se habían visto Nunca Nunca Y esta pantallita Tan chiquitica Está siendo una Endija Por la cual Está saliendo La verdad De Cuba Y de la nación Cubana Que nunca se había visto Siempre se veía Solamente Bueno Berta Soler Guillermo Fariña Mi respeto absoluto Por supuesto Pero en este momento Se está viendo Como nunca antes La cantidad de cubanos De pueblo Que están de acuerdo Con las ideas del cambio Claro que así Que te doy la palabra Y prometo Que no te voy a interrumpir No te preocupes Yo la primera vez Te conocí Me acuerdo que fue Cuando tuviste el valor Pero valor de verdad De pararte Frente a la conferencia Que estuviste Con Ricardo Larcón Que fue la primera vez Que yo te conocí a ti ¿Me entiendes? Y te llegué a ver No en Cuba Porque eso nunca Lo pusieron en Cuba Yo te llegué a ver Cuando yo salí de Cuba En el internet Porque en Cuba Nunca pusieron esas cosas Acuérdate que esas cosas Nunca las ponen Porque eso Va contra la ideología ¿Me entiendes lo que te digo? De lo que se predica Y lo que se enseña en Cuba El gobierno cubano enseña Entonces Cuando yo te vi Que yo miraba Lo que tú le preguntabas Al Larcón Y Al Larcón no sabía Ni lo que te iba a responder Porque de verdad que Dejaste a todo el mundo Cuestionado Hasta lo que estaba En el grupo ahí Todo el mundo Este está loco Pero este se fue Del contexto Este se fue Del arco Y ahí fue la primera vez Que yo te conocí Todo el mundo pensaba Que no A este O lo meten preso O no estudia O no estudia más O lo desaparecen Porque tú sabes Que cuando uno piensa Diferente al gobierno Es lo que hacen Cuando uno está En un núcleo De diferente De lo que sea Te empiezan a apartar Te empiezan a apartar Hasta que O termina Volviéndote loco O termina Nadie sabe dónde Que tú sabes Que en Cuba Pasa así Y Cuba Tiene que tener Un cambio Compadre Pero estamos Hablando De que la gente Se piensa De que en Cuba Va a haber un cambio Por las buenas Tiene que tener en cuenta Que en Cuba Para que tenga Que haber un cambio Tiene que pasar Algo grande Pero mucha gente Tiene miedo Porque tiene la familia Porque tiene los hijos Porque hay muchas cosas Que están En juego Pero si no Se hace un cambio Si no se hace Algo grave O si no Para hablarte más claro Si no se hace Una revolución Vamos a decirlo así ¿Cómo vamos a esperar El cambio? Si vivamos casi Pero aquí Aquí ya discutimos Ese tema En una de las primeras Directas Hablábamos De cómo debe ser El cambio Y el asunto Está en que La inmensa mayoría De los veintipico Experimentos comunistas Que hicieron en el mundo Se cayeron Sin que pasara Otra revolución Sin que hubieran muertos Sin que hubiera Esa violencia O sea La historia No demuestra Que las dictaduras De esta naturaleza Se caen Con otra revolución Porque ninguna Se ha caído así Todas se han caído En Estonia La revolución cantada En no sé dónde Con la flor En el otro La gente en la calle En Polonia Pero sin darse un empujón Entonces Si tú no has probado Todavía la vía pacífica Tú no puedes afirmar Que es inefectiva Porque nunca ha habido Un pueblo cubano En la calle Nunca ha habido Un sindicato Del transporte nacional Exigiendo en la plaza La revolución La revolución Reivindicaciones Nunca ha habido Los hospitales De Cuba Los médicos Pidiendo mejor Entonces Si no ha pasado Nada de eso ¿Cómo tú crees Que vamos a saltar Al otro lado? Fíjate Si todavía no lo hemos hecho Pacíficamente Y aparte de eso El hacerlo Violentamente No garantiza El cambio Mira Venezuela O sea Hay que revisar Nuevamente Porque cada vez Que proponemos algo A mí me da la impresión De que tenemos En la psiquis La propia revolución cubana O sea La referencia Que tenemos para cambiar Es lo que hizo Fidel Pero eso Eso perteneció También a aquel contexto Acuérdate Que en aquella época Los estudiantes universitarios Iban con revólver al aula O sea Era otra época Del mundo Entero Y hoy Hay otras herramientas Que en aquel momento No existían Entonces A mí me da la impresión De que el cambio en Cuba Puede llegar Por diferentes Lados Por diferentes presiones De otra naturaleza Yo rezo Y fíjate Que Te ensorto Y te aliento Fíjate Que lo que tú haces Está muy bien Eso Lo que tú estás haciendo Está espectacular Y lo vas a seguir haciendo Vas a tener suerte Te van a seguir mucha gente Ojalá Fíjate Que tú tengas razón Y si tú tienes razón Yo te voy a apoyar Y vamos a ir hasta el final ¿Por qué razón? Porque acuérdate Que el pueblo en Cuba La mayoría Casi todo el pueblo Que vive allá Nosotros no Porque ya nosotros Vivimos afuera Ya nosotros sabemos Lo que es lo bueno Y lo que es lo malo Ya nosotros No hay quien nos cuente Qué es la mentira Y qué es la verdad Pero el pueblo de Cuba No lo sabe Te lo voy a contar Por mi familia Yo soy del campo Y mi familia No sabe No sabe Qué es lo que es Un McDonald's Pero un McDonald's No sabe lo que es Un Wendy No sabe lo que es Un dealer Y ir a comprarse un carro No sabe El impuesto No sabe Muchas cosas Entonces Por las mismas cosas Que tú estabas explicando Anteriormente Oye pero qué bueno Qué bueno Que tú dices eso Qué bueno Tú vas a Cuba De vez en cuando No Yo desde que salí de Cuba Nunca he ido Compadre Yo voy a hacer ahorita Diez años Desde que me fui de Cuba Que no voy Pero tú sabes Que yo exhorto a las personas A lo contrario Incluso al exilio histórico A probar Bueno al que no lo dejan No lo dejan Algunos sí han pasado Bueno el hoy Gutiérrez Menoyo De Alzado en el Cambray Murió en Cuba Ahora Para mí Si tú me dices a mí Mi familia no sabe Lo que es los impuestos Mi familia no sabe Lo que es la democracia Mi familia no sabe eso Tú sabes que yo Sabe que yo soy La catedral al respeto Por supuesto Pero con todo respeto Te lo digo Es culpa tuya Es culpa tuya Porque tú eres la persona Más cercana La referencia más real Más seria Más comprometida Que puede tener Tus amigos y familia Eres tú Y son estos 548 Que nos están viendo Y son los miles Que han visto Todo lo que estamos diciendo Y el deber fundamental Es multiplicar Fíjate Multiplicar El mensaje De una manera efectiva Coherente Trabajar lo que tenemos Intencionadamente en eso Pero eso es lo que tenemos que hacer Porque yo le he contado a mi familia Y le he dicho No, sí, aquí es muy bonito Pero ¿Por qué no le sigo diciendo más? Porque sufre ¿Por qué? Porque Porque todo el mundo en Cuba Quiere un cambio El que no te lo dice Porque sabe que hay miedo No hay como un partido Vamos a decirte Como algo Que se vaya concretando Pero con fundamento Y que se vaya concretando Con valores Para que Cuba pueda ver un cambio Caballero ¿Cuánto nos vamos a pasar? Bueno, ya lo estamos Atiéndeme Mira, mira, mira Vamos a tratar de centrarnos Esto es Tú Tú no eres una ilusión óptica No Y yo no soy Yo no soy una imagen Orográfica de esa No, 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 no Mira Yo estoy aquí Y tú estás ahí Por supuesto Y esas 544 personas Están ahí Entonces Vamos a tratar De no pensar más En los obstáculos Y pensar En qué podemos hacer Realmente Eso es lo que yo De eso es lo que yo quiero Vamos para adelante A lo mejor Se hicieron 10 intentos Y no funcionaron Pero vamos a hacer Que este funcione Yo no te estoy diciendo Que lo tuyo no va a funcionar No Ojo Yo sé que va a funcionar Pero no es lo mío Atiéndeme Mira Lo que te estoy queriendo decir Es que no es lo mío Es lo tuyo y mío Pero por supuesto Pero ¿Por qué tú crees Que yo te sigo? ¿Por qué tú crees Que yo te vengo Contrido desde hace rato? Desde la primera vez Que yo te vi a ti Con par Yo quedé encantado Contigo Por tu forma Porque hablaste A favor de todo el mundo Y no te importó No te importó Si en ese momento Te hubieses metido preso No te importó Lo que hubiese pasado contigo Y sin embargo Hablaste en nombre De todo el mundo Esa explicación Que te dieron De que el cable rodea Muchas cosas Que se dice en Cuba Que está a base de mentiras Y es lo que hay que resolver Lo que hay es que Tomás La gente Y la gente Que quieran Que seguirte Porque tú Estás hablando En nombre de un cambio De Cuba Tú estás hablando De cosas diferentes De cosas que pueden suceder En Cuba Que Todo puede ser verdad Compadre Hay un dicho que dice Que el que persevera Triunfa Y cuando uno quiere un cambio ¿Por qué? Porque tú tienes familia En Cuba Porque tú tienes Porque estás hablando En nombre de todo el mundo ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces va a haber gente Que te van a seguir Como yo Que te estoy siguiendo a ti ¿Me entiendes Lo que te estoy diciendo? Claro Mira Y voy a aprovechar ahora Que tú estás diciendo eso Porque hay algunos comentarios Que dicen Bueno Vámonos todos para Cuba Vamos a coger un avión Sí Correcto Vamos a hacer eso En el momento oportuno Pero ¿Cuál es el momento oportuno? Ahora mismo Si todos nos montamos En un avión Primero que hay que ver Si es verdad Si es verdad que hay pasaje Hay avión Para llegar todo el mundo Al mismo tiempo Para hacer bien A lo mejor Sería bueno ir Y no decirlo Que vamos allí A cambiar el sistema Porque eso es tan sencillo Como el coger la torre de control Y decir Torre de control Abuelo 345 Sí Está desautorizado Aterrizar en el aeropuerto José Martín Por supuesto Viren redondo Y viren para atrás Y ya Y aquí no lo vamos a recibir Y el avión vira para atrás O sea Tenemos Mira Lo primero que hay que hacer Es no hablar bobería O sea Hablar de cosas coherentes Ahora mismo Tú llegas y aterrizas Vamos a suponer Que tú buscaras No sé qué aerolíneas Que fueran a violar El espacio aéreo De un país Y van a aterrizar Los aviones ahí en Cuba Y entonces la gente Mirando en la calle Dicen Y esa gente ¿Quiénes son? Mira Mira Este quién es Y entonces dicen Por la radio en Cuba Oye Eh 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 Americano, cubano Y Eliezer Que vienen en una brigada De solidaridad A hacer un órgano pónico Y ya Ah bueno Mira Vienen a hacer un órgano pónico Bien Que se yo Bueno perfecto Señores Si no hay una Imbricación Un conocimiento Una cultura Que millones de cubanos Sepan quiénes somos Qué estamos proponiendo Cuál es el proyecto Cuál es el día Cuál es la hora Cuál es la fecha Cuáles son las ideas Y si no hay un millón y medio De gente que está confundido Atravesado Más para adelante Más para atrás Primero hay que poner a la gente En orden De ideas Si no Usted lo que va a hacer Es un papelazo Pero lo vas a Entonces Esa parte Oye Nadie quiere hacer el trabajo de mesa No Todo el mundo fíjate Están los constructores locos Por tirar el ladrillo Pero si ¿Dónde está el proyecto arquitectónico De lo que vamos a construir? No, 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 no Mezcla Mezcla para allá No, mezcla no A ver El arquitecto ¿Dónde está? Ya estamos de acuerdo ¿Cuántos pisos va a tener? ¿Por dónde van a estar las ventanas? ¿La orientación del sol? ¿Por dónde va a llegar esta zona espantanosa? ¿O hay que hacer zapatas? Un proyecto de país No es una cuestión Que ahora tú vas a desembarcar En un avión en Cuba Y vas a tener al país Y ahí a tu No, no Vaya a ser que te pase Como en Playa Girón Sí, pero Por hacer cálculos Por hacer cálculos A destiempo Y cálculos que no Pero lo de Playa Girón Hay que tener las cosas Pero acuérdate Lo de Playa Girón Pasó Porque fue una equivocación De aquí Pero si aquí Se hubiesen hecho bien las cosas En Estados Unidos Cuba hoy Fue un país libre ¿Me entiendes lo que te digo? No, hombre, no Mire, si en Playa Girón Hubieran entrado los marines por allí La guerra se prolonga 10 años Y matan a todo el ejército cubano O matan a todo el ejército norteamericano Porque la ideología del país En ese momento No admitía O sea, la esperanza que había En la revolución Y en los cambios en ese momento Era mayoritaria Eso es falso Que si un buque no tiró Que si el otro No, no, no Si las condiciones ideológicas En un pueblo No están creadas Para el cambio Y eso lo sabe la seguridad cubana ¿Por qué tú crees Que la seguridad cubana No me deja reunirme en Cuba Con cinco géneros? Porque sabe ¿Por qué tú crees Que la seguridad cubana No pone el internet? Porque sabe Que si nos ponemos de acuerdo No hacen falta ni una bala Porque el pueblo dice Hasta aquí Ahora, si las condiciones Subjetivas y objetivas No están creadas Entonces tú puedes hacer Un acto de valentía Pegarte candela Te paras en la plaza Te echa gasolina Y te echa candela Y todo el mundo Filmando con el celular Oye, mira Mira un tipo ahí Antorcha, mira Pero nadie está conectado Con esa persona Entonces ese es el trabajo Que gracias a las redes Y con mucha paciencia Y con mucha intención Y con mucha inteligencia Hay que dedicar unos meses a eso Nos gusta o no nos gusta Pero hay que dedicarle meses Y lo que hay es que cambiar La ideología De la gente de Cuba Que se sume Y que se una Porque nosotros aquí Queremos hacer muchas cosas Pero si la base La base Tú sabes dónde está En el pueblo de Cuba ¿Me entiendes? El pueblo Ok Ahí estamos Ahí estamos de acuerdo Pero precisamente Estamos creando Todo este movimiento Porque cada uno De nosotros Influye en muchas personas En Cuba Yo presido un movimiento Que tiene un coordinador Nacional En Cuba Y tiene gente En todas las provincias Y un montón Claro No las suficientes Vamos a estar claros Yo tengo Diez personas En Santiago de Cuba Pero Santiago de Cuba Tiene dos millones de habitantes Así mismo O un millón y medio Yo no puedo lanzar Una revolución Con diez personas Ahora ¿Eso quiere decir Que diez personas Piensan como yo? O sea ¿Solamente diez personas En Santiago de Cuba Quieren un cambio de sistema? No Yo estoy plenamente convencido Que si fuera legal Si fuera Si se pudiera decir En cualquier parte El 90 o el 80% De esas personas Quiere ese cambio Ahora Tenemos que Con las herramientas Que nos da La tecnología Clandestinamente De muchas maneras Hay que empezar A tejer la red Hasta tú saber Que hay un estado nacional De cambio Que eso se respira ¿Tú te acuerdas De la canción Aquella de los Scorpions? Creo que era El grupo Scorpions Que era Wind of the Change Algo de eso No me acuerdo mucho Pero Sí Que habla Es una canción Que estuvo prohibida En Polonia En muchos lugares Que hablaba De vientos de cambio Ah sí Cuando usted Cuando está El horno Listo Usted llega a un país Y usted ve A los jóvenes En las esquinas Los escucha Va aquí Va allá Y usted Respira Los vientos de cambio Ahora Usted va a Cuba hoy Y camina a los barrios Y usted respira Vientos de crítica Por supuesto Oye esto está malo La cajetera está mala El que hace yo Pero No necesariamente La crítica Porque déjame decirte Que millones americanos Critican el sistema americano Y no quieren derribar el sistema No Y así en todos los países Porque no les conviene Entonces Exactamente Entonces La madurez política De un pueblo No se cultiva De un día para otro Eso Hay que Hay que cultivarlo Con intención Yo Los 500 y pico Cuando nos están viendo Todo el mundo Si hacemos un trabajito Y cada cual busca Cinco gente Ya tenemos miles de personas Ahora No puede ser que Se lo dejen todo A Berta Solero O a Fariña O a no sé quién No, no, no El pueblo cubano Que ustedes son parte Del pueblo cubano también Cuando ustedes dicen Nosotros no pintamos nada Los que pintan son los de ahí Ustedes están Replicando Un esquema de pensamiento Como el que tiene la dictadura Ustedes no son Los de afuera Los que no tienen que ver nada Ustedes son el pueblo cubano Esté donde esté Yo te digo Y eso es un concepto Que tenemos que metérnoslo En vena No hagan tanto la diferencia En el que Tú estás aquí Pero mañana puedes estar allá Así mismo es Y otra cosa Que voy a decir Tú eres un líder Y como líder La gente te va a seguir ¿Me entiendes? Porque siempre tiene que haber Una cara visible ¿Me entiendes? Porque para que haya Algún tipo de movimiento Sea aquí en los Estados Unidos Sea en Cuba Tiene que haber siempre Un líder compadre ¿Me entiendes? Y tú eres un líder De respeto ¿Me entiendes? Comparado con otra serie De gente Más otra gente Que se han unido a ti Y que han conversado contigo A través de estos tiempos ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces Tú eres una persona Que inspira respeto A través de hazañas Que ya tú has hecho Que tienes mérito Entonces Se necesita un cambio Y no te preocupes Yo Vamos a seguir conversando Vamos a seguir interactuando Yo simplemente De verdad Que quería conversar contigo Porque hay muchas cosas Hay que conversar Entonces la noche No va a alcanzar Y otra gente También quieren hablar ¿Me entiendes lo que te digo? Pero vamos a hacer más debate Y vamos a hacer más cosas Claro Y en lo que ellos te puedan apoyar Y vamos a tirar para adelante Y puedes pasar muchas cosas buenas Que es lo que tú digo Hoy estamos aquí Pero mañana No sabes si vamos a estar allá O en condiciones buenas O en condiciones malas Que eso es lo que no sabe Todo el mundo Porque la gente piensa Que va a venir para acá Y después piensa Que no va a virar más Y acuérdate Que donde la raíz nace Ahí muere ¿Me entiendes lo que te digo? Entonces Son muchas Son muchas teorías de campo Porque yo soy nacido Y criado en el campo Y Y la cosa es dura Y hay que luchar Compadre Hay que luchar Porque Se necesita un cambio Así mismo hermano Te mando un abrazo Muy fuerte Igualmente Y ha sido un placer Conocerte Y conversar contigo Igualmente No sabes lo feliz que estoy De ver la cara De tantos cubanos Yo lo digo Y lo repito Y no es matraca mía Yo nunca había visto La cara de tantas personas Distintas Porque en Cuba A veces uno se siente solo Siempre hablo con lo mismo Yo coge el teléfono Oye José Daniel Oye Ivani Oye tal Pero somos Tú sabes Más o menos Pero no está Esta herramienta Si en Cuba ponen internet Completamente Esto directo Tuviera 4 millones de gente Exactamente Mucha gente De la que te está criticando ahora En el fondo Sabe que tú tienes la razón En el fondo sabe Que lo que tú estás hablando Es la realidad Porque tú no estás hablando De la boca para afuera Tú estás hablando Porque tu corazón Tu sentimiento Es lo que te está inspirando No porque No eliezer No ¿Me entiendes? Tú estás aquí Pero tu espíritu Tu alma Está allá mi hermano Que es lo que le pasa a mucha gente Y mucha gente Son duros de corazón Porque no quieren reconocerlo Pero van a llegar un momento En que lo van a reconocer Van a llegar un momento En que van a dar el paso adelante Y van a decir Espérate porque esto Está cogiendo fuerza Y esto está tomando Una seriedad Lo que la gente busca De todas maneras De todas maneras Cuando me vean allá Bueno pero de momento Estaba aquí Estaba allá Es que tienen que Mira Esa mentalidad de aldea Tenemos que quitarnoslo De la cabeza Cuba es una isla pequeñita Y el mundo es enorme Y yo puedo decidir Estar seis meses en México Un año en Suecia Vivir dos años en Estados Unidos Para recuperarme De los trancazos Que me dieron Y por lo menos Impulsar los primeros meses De mi bebita Y después voy para allá Y estoy con mis viejos allá Y compro allá Un almendrón Y una casita Y por lo menos Tengo donde vivir Y que De qué manera Ya iba a buscar yo El dinero para hacerlo Entonces La gente mezcla mucho La vida personal Con el tema Lo importante No es donde estés Tú puedes influir En el mundo entero Estando en el fondo De una cueva Busquen el ¿Cómo se llama? Esta gente del Tibre El Dalai Lama ¿Dónde está? Lleva toda la vida En Francia O no sé dónde No lo dejan Ni entrar a China Tú sabes cuántas Almas Impira ese hombre Con su conocimiento Con sus ideas Con su filosofía Entonces Los animales Se mueven por el olor a comida Pero los seres humanos Se mueven por la conciencia Así mismo Se mueven por las ideas Y entonces ¿Dónde tú influyes más? En el lugar donde tú puedas Proyectar más tus ideas Así mismo Y si ahora mismo Yo estuviera en el canal del cerro Ni tú supieras quién soy yo O yo quién eres tú Ni tú pudiéramos hacer esta directa Ni hubiera 512 personas ahí Entonces Ah que una vez Cada un mes Oye Detuvieron a Eliezer Lo metieron Esas son las noticias Que tú tuvieras de mí Tú nunca pudieras escucharme En directo Así decirte lo que yo pienso Entonces Estoy en el mejor lugar Que puedo estar En este minuto Creo que El momento histórico Es este Yo te digo una cosa Yo me siento feliz Compadre De ver De hablar contigo Y para mí Esto es algo importante Lo que tú estás haciendo Es algo importante Es algo bastante serio Que para mí Prestarle atención A otras cosas Que quizás no Yo le presto atención A esto Porque de verdad Que es bueno Compadre Es bueno lo que estás haciendo Y de verdad Que vas a tener Mucho éxito Vas a tener Vas a tener Mucho apoyo De mucha gente Que hoy te están diciendo Que no Acuérdate Y mañana Van a estar a tu lado Y te vas a dar cuenta Te vas a dar cuenta Que va a pasar así Va a pasar así Obvídate de eso Gracias mi hermano Un gusto Vamos a estar hablando Y ya tú sabes Cómo ya me conoces ahí Y vamos a debatir Otras cosas Te voy a ir siguiendo Voy a estar Siguiendote En caso de que no pueda Ver los videos Porque esté trabajando Voy a ver tus videos Y te voy a estar siguiendo Y cuando tú estés conectado Yo te voy a Llámame Y vamos a debatir Dos o tres cositas Y así sucesivamente ¿Está bien? Gracias mi hermano Gracias mi hermano Un gusto Bueno Deja ver quién le sigue la cola Porque ya voy a llamar A la última persona Porque Si no el Facebook Me tumba la directa Hay un rango de horas Que no me puedo pasar Nosotros un día Tenemos que hacer un debate De empatar un día Con el otro Para decir todo Lo que tenemos que decir A ver entonces Ahí voy a cerrar los ojos Al primero Que aprieta aquí Para Para Decir los últimos conceptos De esta noche Vamos a ver Si tengo suerte Habrá alguna muchacha Por ahí A mí me gusta Que de vez en cuando También intervenga Una mujer Tantas que nos ven Después me escriben Por privado A ver ¿Quién dice Llámame? ¿Quién dice yo? Dicen que Los cierres Son los mejores Así que vamos a ver Quien cierre aquí Bueno Hay uno que Que la ha luchado Rolman Vergara Aquí Vamos a llamar A Rolman A ver Vamos a llamar A Rolman Que ha puesto ahí No sé cuántas veces Oye El hombre sí sabe Cómo Reclamar en la cola Oye Pues no pensé Que el cierre Fuera conmigo Así que Espérate un momentico Déjame quitarme de aquí Que aquí mi familia Entera está durmiendo Espérate Oye Este Bueno Yo quería Hacer un par De sugerencias Hermano Un par de sugerencias Últimamente yo he estado Compartiendo Las directas Con En algunos sitios Que Que son No Netamente del gobierno Pero sí creado Por personas Que viven allá Que tienen Poca conexión A internet Y que por ende No pueden controlar Vamos a ponerlo así Entre comillas Tanto las páginas ¿No? Y entonces Quiero exhortar A la gente Que comparta Las directas En los lugares Del gobierno Que las comparta Porque hay personas Mirando Hay personas Dándoles likes Hay personas Escuchándote Hay personas Enterándose De lo que estás haciendo De lo que está pasando De las ideas nuestras Ellos también Tienen ideas Porque lo estoy viendo Lo he visto No voy a decir Dónde lo estoy compartiendo No vaya a ser Que me lo vayan a tumbar Mañana Pero sí lo estoy haciendo Y yo creo Que es algo importante Porque es una manera Sutil De llegar A esas personas Que están en Cuba Y que no tienen Digamos Idea De lo que está ocurriendo Acá afuera ¿Me entiendes? Así que Los exhortos Que compartan A que inviten Con sus amistades Por ejemplo Cuando Cuando tú Empiezas la directa Yo veo la palabra Share Aquí a compartir Y comparto Y empiezo a apretar A apretar A todo el que yo sé Que es cubano Ya sea joven Ya sea no tan joven Ya sean personas Conocidas Como Leo Santesteban O personas que Dicen estar En acuerdo O en desacuerdo Contigo Para que esas personas Compartan con otros Para que esas personas Se comuniquen Con sus familiares Con sus amistades En Cuba Y que se enteren Ahora tengo Una idea De conectar A mi familia A través de IMO No sé Si estás Me imagino Que estás enterado De qué cosa es IMO De cómo funciona Yo creo que por IMO Se pueden incluso Compartir estas directas En tiempo real O sea En vivo Me entiendes Esa es otra Otra idea Que podemos explotar Oye eso hay que explorarlo Déjame Voy a anotar eso Fernandito Vamos a chequear eso Porque también Me hablaron De Instagram Me hablaron De Twitter De YouTube La idea Vamos a empezar Ya la semana que viene A tratar de hacerlo Por el software Este de televisión Que te permite transmitir Al mismo tiempo Por todas esas plataformas Y eso es genial Porque los cubanos Que van con el teléfono A la Wi-Fi Están también explorando A ver qué hay A ver qué hay Por aquí Por allá Y yo Yo varias veces Me sorprendió Que estaba en la Wi-Fi Y oía mi voz Y yo decía Pero ese soy yo Y cuando miraba Había un grupito De cuatro muchachos Con los celulares Y me estaban poniendo A veces A veces no podían Bajar el video A veces no se veía Con toda la calidad Pero estaban interesados En buscar Y entonces Ya era la risita Cómplice Mira pero es este Está allí Y es esto Y había eso Entonces yo creo Que el trabajo Que tú estás haciendo Va mucho con lo que Yo le aconsejaba Hablando con el muchacho Anterior Tenemos que entender Que este proyecto Es de todos No es que el IES Va a cambiar aquello No es que una directa Va a cambiar aquello Pero en ese proceso De ponernos de acuerdo Con aquellos Y con nosotros Y con todo el mundo Esta toma de conciencia Es fundamental Y cada uno de ustedes Es un medio Es un medio Yo tal vez tengo Cinco mil contactos Pero tú tienes cincuento Tienes cien O tienes trescientos Y cuando sumamos Los de todo el mundo Tenemos a Cuba entera ahí Y además Llegarle a las personas Como tú decías Si tú te llevas Con el jurídico De la empresa pesquera De que se yo Mándale eso Si te llevas Con el que está trabajando En tal lado Que es chofer De un tipo Que trabaja en el Consejo de Estado Mándale eso Que a esas personas Toda la vida Lo que le han dicho Es que el IES Lo que quiere es bombardear La Habana Quitarle la pensión A los viejitos Y quitarle la educación A los niños Y como no tienen La oportunidad De ver mis ideas En directo Ni las tuyas Ni las de todos Los que han hablado aquí Hay quien se lo cree Hay quien se lo cree Entonces Vamos a Vamos a hacer eso Yo creo que lo mejor Que se puede hacer La gente me dice ¿Qué puedo hacer? Haz eso con eficiencia Exacto Sí Eso es lo mínimo Que podemos hacer Compartir Las directas Dejarles saber A nuestros familiares Y amigos Ahora te quiero hacer Un comentario Tú decías ahorita Que tú eres partidario De viajar a Cuba Mi padre me pidió Que le regalara Uno de los pares De zapatos Que yo llevaba A Cuba A un señor Que ya era mayor Señor mayor Y yo le dije Claro Sí Yo se lo regalo No hay problema Ella me dice Sí chico Porque él es una buena persona Y de vez en cuando Me trae un pomo de leche Y todas esas cosas Ese señor llegó a la casa Mi esposa Yo te he comentado antes Que es colombiana Y ya sabemos El que está afuera Sabe De las FARC Sabe Que este grupo terrorista Que es un grupo Que no solamente Traficaba drogas Sino que secuestraba Sino que mataba Sino que violaba Sino que eran pedófilos O sea Muchas cosas Que en Cuba No se conocen Ya sabemos Que en Cuba Cuando el noticiero Nacional de televisión Habla de las FARC Hablan como si fueran héroes ¿No? Como que están luchando Contra un gobierno opositor A pesar de que han pasado Muchos gobiernos por ahí Este señor Se planteaba Todo lo que le decía A mi esposa O sea Una persona que había nacido En Colombia Una persona Que conocía exactamente De lo que estaba hablando No yo No el cubano ¿No? Una duda Una interrogante Él no creía Y por nada del mundo Creía Lo que mi esposa Le estaba contando De lo que eran De verdad Las FARC Yo entiendo Que algunos presidentes De Estados Unidos Han querido Hacer conexiones Han querido Hacer aperturas Con Cuba Precisamente para eso Para eso que tú dices ¿No? De que el cubano Sea el que lleve La verdad Pero la verdad En Cuba Por la falta De información Por la ignorancia Del pueblo Es incrédula La incredibilidad Del pueblo Como del ciudadano Como tal Por la desinformación A veces no permite No permite Que esa fórmula Funcione ¿Me entiendes? Y entonces Claro Pero por lo menos Por lo menos parcialmente Porque yo he visto también Que las familias En Cuba Muchas de ellas Escuchan Con vehemencia A la persona Que vive afuera del país Porque es el que puede Contarle de cualquier cosa Es el único Que ha viajado Que ha visto Y la gente Y la gente Y la gente se siente Escucharlo Como si hablara Dios Que a veces Bobería Lo que está hablando Pero como es el que vive afuera Es casi el líder De la familia Eso también Existe en Cuba Y lo otro Es que Lo peor Lo más terrible Es que haga una influencia Al contrario Que entonces Llegue a Cuba Y por tal de no Tal vez Mandarle un poquito Más dinero a la familia De iniciar un proceso De reclamación O lo que sea Lo que intenta Es convencerla De que esto aquí Y cualquier país del mundo Es lo peor que hay Ay muchachos Si ustedes aquí están mejor que yo Yo no tengo ni tiempo allá Que ello es una cosa Que es la explotación Del hombre por el hombre Y aquello Hay gente Que está en las redes Haciendo campaña Diciendo Lo contrario a la verdad Lo contrario A lo que verdaderamente Siente y piensa Porque El chucho lo define muy claro Si tú piensas así Tú estás actuando Contra la lógica Porque serías El único animal vivo Sobre la tierra Que decide vivir Y hacer familia En el peor lugar Eso 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 es antinatura Toda la vida La inmigración Ha sido De donde se está Peor A donde se está mejor Si tú viniste A los Estados Unidos Y tú estás haciendo Campaña En el mundo De que Estados Unidos Es el peor medio del mundo Y el país De donde tú saliste En el que no están Creciendo tus hijos En el que En el que no estás tú En el que tú No tienes oportunidad De trabajar Si tú dices Que ese es el mejor País del mundo Entonces tú tienes Un problema psicológico Elemental Porque nada te impide Vivir en el mejor País del mundo Según tú O sea Sé coherente Con tu discurso O sea Si Cuba es el mejor País del mundo Lo primero Es que todo el que lo piense Pues lógicamente Debería escogerlo Para vivir Pero fíjate Tanto que se habla De Latinoamérica ¿Cuántos latinoamericanos Deciden Vivir en Cuba? Porque entonces Yo pienso Que las lanchas Las lanchas Chocarían en el mar Saliendo gente De Ecuador De Salvador De Guatemala De todo el mundo Señores Vamos a aplicar La lógica Una vez en la vida Vamos a pensar Realmente El tipo allá está mal Pero tiene la esperanza De estar bien Porque está habiendo Otros Que han adivinado Han dado en el clavo Este año El otro que viene Y a lo mejor En algún momento Viven bien Pero el problema Diez veces Me tomo Una farinosa Cuando yo quiero Juego dominó Cuando yo quiero Me tomo la gualfarina Que yo quiero Entonces para mí Evidentemente Hay un daño Antropológico En ese pensamiento Vean que mi hermano Tú no tienes sueños Tú no tienes proyectos Tú no tienes idea De conocer lugares del mundo De sacar a tu familia Adelante Y dar otra perspectiva A tus hijos De tener una casa Más bonita De un día moverte En algo Aunque sea una bicicleta Una No sé O sea A mí Lo peor Que me parece Que le pasa al cubano Es que en gran parte Se ha quedado Sin sueños Y por eso Se los han matado De inspirar eso O sea Tú puedes llegar Más allá O sea La política Tiene que inspirar El arte de la política Tiene que ser el arte De motivar a las personas A llegar un poquito más lejos Incluso De lo que pueden llegar Por su propia Por su propio pensamiento Porque hay mucha gente Que se queda hasta un punto Porque no cree Que puede saltar Ese muro Te voy a poner un ejemplo De cómo Oscar Un amigo mío Que vive en Miami Me dice que Este sistema Es como Un cilindro Que te persigue De vez en cuando Cuando tú aflojas el paso El cilindro te pellizca Y tú tienes que volver a correr Porque tienes un cilindro detrás Toda la vida Realmente nunca viviste Totalmente tranquilo Porque el cilindro Siempre te está persiguiendo Nunca te llega a aplastar Pero está ahí atrás Pero al final de tu vida Cuando tú miras Los kilómetros Que has recorrido Tú dices Si yo no tuviera Esa presión De este sistema Como sucede en Cuba Yo no hubiera llegado Jamás A donde estoy Yo no hubiera vivido Las cosas que he vivido Yo no hubiese comido Las cosas que he comido Yo no hubiese Conocido Los lugares que he conocido La experiencia O sea Esa presión Que te hace este sistema Por tu responsabilidad Individual Mensual Con cada bill Con cada cosa O sea Eso de lo que se queja Tanta gente Es el motor impulsor Que saca lo mejor de ti Aunque no te des cuenta En un momento determinado Pero te metes Un sprint de 30 años Por ir para adelante Y cuando tú cumples 50, 55 Yo veo mucha gente Cuando llega el frío aquí Cogen su carrito De esos que son guagua Con cama Y todo eso Mira Tranquilo El viejo con su vieja Para aquí Para allá Un crucero Un crucero de esos Que hay strippers De 70 años Y tal O sea Hay opciones para todo Pero hay un periodo De rendimiento En tu vida Que tú tienes que aprovechar Y la nación también Porque la nación Se beneficia De ese trabajo Que queda para nuestros hijos Y para nuestros nietos Y ese modelo De pensamiento Es lo que tenemos Que cambiar Porque el sistema Es eso No es una persona No es un nombre Tú puedes cambiar De nombre Constantemente El sistema Está aquí Al menos como yo lo veo Sí, tienes razón Es que yo Estoy convencido De que el sistema Político cubano Mató Los sueños Del ciudadano Acabó con ellos Como dices tú Y el ciudadano No pretende tener un carro Se conforma con una bicicleta Y si no tiene bicicleta Camina Y si tiene que esperar Dos horas por un autobús Lo espera Porque bueno Esto es lo que hay Eso es lo que hay La visita por ejemplo De Obama a Cuba La resumo yo En una frase Una frase Que él la dijo Un poco burlesca Pero es 100% verdad No es fácil El cubano se acostumbró A decir No es fácil Y hasta ahí llegó No es fácil Bueno, no es fácil Pero qué vas a hacer Al respecto Qué vas a hacer Al respecto Qué vas a hacer Al respecto Tú que estás mirando Aliezer Yo te digo A ver 480 personas Comparte Esta directa Vete A las instituciones Del gobierno A las páginas Están ahí Hay páginas Hasta Díaz Canel tiene una página No importa Que no te la publiquen Pero alguien la recibe Alguien la ve Alguien pulsa ese botón Y va a decir Oye, ¿qué es esto? ¿Qué cosa es? Ah, espérate Es eliezer Habrá muchísimos Que dicen estar con aquello Y sabemos muy bien Que en el fondo No lo están Que están viviendo de eso Que se están beneficiando Y por lo tanto Están haciéndose Que están Que son partidarios De eso Pero en realidad No lo son De corazón Ya de sentimientos De mente No lo son Entonces Comparte la directa Comparte con tus amigos Mándalo para Cuba Deja que por lo menos Fluya un nivel De información La información Es esencial Y la información Es lo que le falta Al cubano Antes de De despedirme contigo Quiero hacerte un comentario No sé si sabes Esto lo acabo de leer Hace como una hora En el periódico En el país de España Una de las sobrevivientes Del accidente De las tres sobrevivientes Murió No he leído En profundidad Sí No he leído En profundidad Al respecto Pero una de las tres Sobrevivientes Murió Chicos Y es una pena De verdad Es un accidente Terrible 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 Y eso lo sufrimos Los cubanos Los cubanos Porque los demás Sufren a su manera Los demás ¿Sabes qué sufre América Latina Para mí? Y yo quisiera ver Temas latinoamericanos En tus directas Incluir a A latinoamericanos Así como Así como tratamos Con Leana Que no sé Si funcionó Al final O no Pero que Incluyamos A personas Que están Sufriendo La responsabilidad De Cuba En sus países Colombia Que quieren Apoderarse De ella Nicaragua Ecuador Brasil Bolivia Todos esos países Que están Sufriendo Venezuela Todos esos países Que están Sufriendo La raíz Porque yo digo Que el mal Se arranca De raíz Hoy has tenido Mucha gente Del campo Tú eres del campo Y tú sabes Muy bien Que cuando arrancamos Una mala hierba Si no arrancamos La raíz Vuelve a crecer Bueno La raíz del mal Se llama El gobierno cubano No Cuba No Cuba No Cuba No su pueblo No, no El gobierno Que está en este momento En el poder Y que lo ha estado Por 60 años El mal Se arranca de raíz Y la raíz Ha germinado En todos esos países Latinoamericanos Y todos esos países Latinoamericanos Están pasando Por las vicisitudes Y problemas Que están pasando ahora Debido a nuestro gobierno No es nuestra culpa Es culpa del gobierno Pero bueno Es Cuba Es el gobierno cubano Nosotros que somos cubanos Así que No sé Es una idea Que me gustaría Que tuviéramos más Más No, ese es el proyecto De los latinoamericanos El programa Que queremos hacer Ya con producción Con algo más integral Es un programa Latinoamericano Y déjame decirte Que el comunismo No descansa No descansa En su propaganda Tuviste que Correa Ahora salió En Ecuador Que no puede ir Ni a visitar Los pueblitos Porque le caen a Pedrano No quiere Porque dejó el país Endeudado Hasta la saciedad Un economista Y la verdad De ese gobierno Está saliendo a flote Y ha sido terrible Bueno Correa ya sacó Un programa En Rusia Y está Putin Está Putin Dando el dinero Detrás de todo eso Antes era con el petróleo Pero ahora está Quebrado Venezuela Y está Putin Dando el dinero Para seguir promoviendo La ideología Del comunismo En América Latina Entonces nosotros Que lo que tenemos Modestamente Esta directa y demás No saben ustedes La importancia De esto que estamos haciendo Porque Las nuevas generaciones Están expuestos A toda esa propaganda Y Tenemos que aceptarle La lucha ideológica O desmovilizar Ya se desmovilizó La democracia occidental Y mira cuál es el resultado Ellos pensaron Que se había acabado Con la guerra fría La polarización del mundo No, no es así O sea Ellos pensaron Que todavía Una ideología Que planteara Retroceder 100 años No podía Arraigarse a los jóvenes Pues sí puede Sí puede Y por eso Tenemos que hacer El máximo posible Por crear una comunidad Moral democrática Que compartamos Yo, mi vecino El siguiente El otro Un grupo de valores Que sean inherentes A cualquier ser humano Basado en la declaración universal Eso para mí es Lo primordial Maestro Hay que educar Un abrazo Un abrazo Cuídense Saludos Oye Un abrazo enorme Para ti Ramón Muchachos Entren al canal De YouTube Ahí están Todas las directas Hay gente que puede Que me dice Que es más fácil Descargarlo de YouTube Hay gente que lo descarga De Facebook Todas las directas Esta directa Ahora cuando la terminen Rachel La coge Y la pone En YouTube Entonces ¿De dónde la gente Lo descarga? De donde primero Aprendió a descargarlo Si usted aprendió A descargarlo de Facebook Lo descarga de Facebook Si no De YouTube Para mí siempre ha sido Más fácil Descargarlo de YouTube Entonces Sigan el canal Entren al canal De Eliezer Avila En YouTube Para que le llegue La notificación Cuando empecemos A transmitir por YouTube Dicen que tiene Más estabilidad Y más calidad Síganos en la página En Facebook Den su puntuación Para que Los malintencionados Que nos reportan No tengan éxito Para que el Facebook Sepa que somos gente seria Dejen su puntuación En la página Hay gente que después Me dice que no sabe Cómo hacerlo Pero busquen Que por ahí se logre Y si no le preguntan A Fernandito Que está por ahí Que es experto en eso Y nos seguimos viendo Para mí han sido Tres horas de dicha Tremenda Tenerlos a todos ustedes aquí Conversar con ustedes Y la verdad Es que es un tiempo Que De los mejores De las mejores horas De las mejores días De mi vida Son las que siento Que dedico A intercambiar Con todos ustedes Con mi pueblo Con Cuba No sigan Practicando esa filosofía De los de adentro Y los de afuera Señores Esas son ideas Del sistema cubano Que no existen En ningún otro país Del mundo Un italiano Puede estar en Alaska Y es italiano Y nadie le cuestiona eso Y voten su país Y no se conformen Con esa historia De que no Los de adentro A veces los de adentro Son los que menos Pueden hacer Vamos a ser serios Ok Están preguntando Cómo se hace la descarga En el Facebook Ustedes buscan Para atrás Pero lo vamos a repetir Fernandito Vamos a repetir eso Para que la gente Lo vea ahí arriba El post De cómo descargarlas Directo ¿Por qué es bueno Descargarlas? Porque usted las pone En una memoria flash Y se las lleva Para Cuba Y se las da a la gente O en un CD O se las manda Por WeTransfer Y eso ahí llega Un link a la persona Lo pincha Que a veces trabajan Por aquí Por allá En un policlínico Tiene internet Y lo puede descargar En YouTube Es facilísimo Pregúntenle a Google Usted pone en Google Cómo descargar videos De YouTube De Facebook Y ahí le explica Hay videos para todo Bueno Los quiero Como decía Alfredito Rodríguez Mucho 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 Y los quiero de verdad Así que Gracias por esta Reunión maravillosa Que hemos tenido En la sala De nuestra casa Y mi mayor abrazo A todos ustedes Nos vemos El miércoles A las 9 de la noche